¡Suscríbete! Por ejemplo, dato informativo, Tevez se entrenó diferenciado, se entrenó diferenciado, pero seguramente va a jugar. Lo veíamos en los títulos, Racing quiere, para reemplazar a Lautaro Martínez, que se va, ya confirmado, a mitad de año probablemente, a Caleri, o a Bou, un viejo conocido, y alguien que anduvo muy bien en Boca. Pero yo todavía sigo pensando en dos cosas. En dos cosas. Una, el Mundial. Acá, lo tengo acá. Lo tengo acá. Yo quedé re caliente el Mundial pasado. Digo, ay, Dios, re, pero, pero, costó, ¿eh? Costó, dice, va, ya está, hay que salir, hay que salir, bueno. Pago lo que sea por estar de vuelta en ese partido. Lo que sea, digo, hay vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta a jugar la revancha. Todo igual, que sea todo igual, menos, por supuesto, las jugadas determinantes que, bueno, en las que no nos fue bien. ¿Bar? Pido el VAR, sí. Yo sé si, con el VAR no daban penal. Sí, tiene que ser penal. Posiblemente discutían igual. No, pero el VAR no daban penal. Porque está instalado en la calle. Esto lo vamos a hablar en un ratito. El otro tema que a mí me vuelve loco es, porque, como todos nosotros, o sea, nosotros no vivimos en un, claro, en un mundo artificial que es como, claro, como tenemos por ahí este trabajo que es diferente al resto. Ni mejor ni peor, es distinto al resto. Cada uno tiene el trabajo por ahí que le gusta, que el que puede, y el otro tiene el trabajo que le toca. Bueno, este es un trabajo. Sí. Insisto, diferente al resto puede ser, pero es un trabajo. Entonces nosotros caminamos de manera natural. O sea, vamos, que es todo el otro, que es lo que hacemos, que es cualquier persona. O sea, la verdad, no somos del mundo del espectáculo. Hay que decir, ¿cómo vivirán estos tipos? Igual que ustedes, vamos a mirar, hacemos... Perdón, o sea, todo igual. A veces levantamos la tabla, a veces no. Pero es verdad. O sea, la gente dice... Entonces la gente dice, estos tipos... Bueno. Camino. Y hoy me para un señor cargando nafta y me dice... No lo duden más, me dice. ¿Qué dudan? Digo, ¿de qué? ¿Qué dudan? Yo soy de boca, dice el flaco. Yo soy de boca. Reconte. Fanático de boca. Porque el que de boca es fanático, me decían. Y yo noto que cuando vengo acá a laburar a la estación, y pierdo, a mí me están esperando. Y cuando pierde el del otro, no lo estaban esperando. Y a mí me pusieron cartelitos, dice. A mí me pusieron bidones con... A mí me volvieron loco. Me pusieron gas pimienta en mi locker. Dice. A mí me volvieron loco, dice. Entonces, que no lo duden más, me dice. Basta, córtenla con esto. Dice, el que no es de boca, odia boca. Es así. Por eso, me decía este tipo, cuando yo gano, cuando gana boca, dice. ¿Viste? Yo los gasto a todos. Yo los gasto a todos. Cuando gana boca, yo los gasto a todos. Entonces, le digo. Pero no será por eso. Dice. No, bueno. Y esta es un poco la historia de hoy. Esto es un poco lo que está instalado. O que está instalado, o es la realidad. Entonces, yo dije al flaco. Le dije. Mirá que en un momento... Porque la verdad, no tenía nada. Yo soy de los que no van a cargar hasta... Le debe pasar a ustedes. No sé. De fiaca. Espero hasta que, viste, voy con el aire. Voy con la lengua afuera. No sé si de plomo. Si porque crees que vas a gastar menos. De boludo. Perdón. No, a ustedes les pasa lo mismo. Me da fiaca. Bueno. Entonces, le digo. No, mirá. Yo te digo una cosa. Yo jugaba en Vélez cuando a Vélez lo odiaban. A Vélez lo odiaban. Daba la misma... A Vélez había que bajarlo. Porque estaba el Chilabert. Porque estaba Trota. Había tipos malos. Malos. Y de nada, me vas a comparar, me decía el tipo. Bueno, yo le digo. A mí, esa yo no te la compro, le dije. Porque para mí es, qué sé yo. Ruggeri cuando estaba en tal lado le querían ganar. Hernandía cuando estaba en River le querían ganar. Hay tipos que te generan... Y me dicen, no, es la camiseta, flaco me dijo. Es la camiseta. A la camiseta de boca la aman los hinchas, la odia el resto. Bueno, Arcucci, no me digas así. ¿Qué querés que te...? Es lo que me está pasando a mí. Sí, saluda a todos, ¿eh? Saluda a todos. Yo creo que vos cuando vas a la ruleta, cuando vas a la ruleta, cuando vas a la ruleta, si vos jugás un millón de dólares y ganás, ganás siete millones de dólares. Ahora, si perdés, perdés un millón de dólares, perdés mucha plata. El hinchas de boca juega fuerte. Siempre juega fuerte. Cuando gana juega fuerte, es cargador, es canchero, es sobrador. Y cuando pierde, todo eso se le vuelve en contra. No digo que esté mal ni que esté bien. Estoy simplemente haciendo una descripción de la situación. ¿Tiene con qué cancherear? ¿Sabés qué me dijo este flaco? Que no lo voy a nombrar, porque tú eres una estación de servicio donde voy siempre. Me dice, ¿sabés qué día yo no gasté? Sí, yo sé cuál te digo. ¿Sabés qué día yo no gasté me dijo este flaco? ¿Quién? ¿Quién es el boca? No, 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 sí, por código futbolero. ¿Sabés qué día yo no gasté a mis amigos porque los vi? Y ese día... No, no, no. Bueno, me habrán mentido. Por código futbolero, 24 horas. Bueno, yo ese día, y no vi... Yo ese día, ese día, los vi tan mal, los vi, yo ese día... Perdón. ¿Se respetó el código? No estoy diciendo que todos. No, 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 no. Ese día, ¿y cuándo está hablando? Bueno, qué sé yo, te lo dicen los... Todos los cantos, todos los cantos, los chiste de boca. Para mí, para mí... Mirá, Seba, vos me preguntaste, porque yo hacía que no, que no, que no, pero no viste cuando te dije, y hice sí, 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 que fuera una frase. Dijiste, esta es la historia de hoy. Esta es la historia de hoy. ¿Por qué? Porque Boca está primero, porque está primero de hace 400 y pico de días. 24. Porque le toca... Por eso. Hace un tiempo fue River el que decía, son todos anti-River, y hace un tiempo fue San Lorenzo, y decía, son todos anti-San Lorenzo. Es eso. Igual que se discute eso. Salgamos del antiguo pico. No, 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 no pasa por el San Lorenzo. Sumándonos a esto, estamos alimentando eso. Igual me parece que... Lo estamos alimentando. Estamos discutiendo. ¿Cómo puedo decir que discrepo si... Es mi opinión. Por un lado pienso que tenés razón, por otro lado que discrepo. A ver, te voy a decir, ¿en qué creo que tenés razón? Tenés razón en que todos los hinchas de todos los clubes, el de Boca, el de River, el de Comunicaciones, y el de Porvenir... Siempre creen que nos perjudican a ellos. Estudiante. Hay una anécdota que cuenta el Cholo, que es genial, la voy a repetir si me permitís, el diario Clarín había pedido credenciales a los clubes, y Villa Dálmine se la negó. Año 94. Año 94. Porque se siempre hablan mal de Villa Dálmine. O sea, todos, todos, en mayor o menor medida, tienen este lío. Digo, lo que quiero decir es que el de Boca, como Boca es ese ruido, es esa cancha, son esos colores, es esa historia, es Alberto Jotarmando, es el loco Gatti, cabezón potente que los puteaba a los hinchas de River cuando se iba expulsado. Históricamente, ha sido el más odiado, porque las chancias son muy duras, las discusiones son duras por Boca. Yo viví una etapa de bifútbol hermosa, hermosa. La mejor, tal vez, de mi vida. Esos momentos son inolvidables. Y me tocó jugar en parque. Me tocó jugar en parque. ¿Lo querían bajar todos? No, no me sobraba nada, pero yo, qué sé yo, era un tipo que estaba... Insisto, de haber sido la peor categoría de parque de la historia, la 75, pero la verdad ganábamos casi siempre, por no decir siempre. Siendo en la categoría de los cuales, imagínense, casi ninguno lleva primera. Casi ninguno, no es actor, el otro lo vende seguro, yo estoy acá, el otro... Uno es mimo en recoleta. No, no, no. El dos, mimo. No, pero... El arquero. El arquero. El otro es Luciano Castro. Pero, ¿vos sabés qué nos pasaba a nosotros? Y lo sentíamos. Y te dabas cuenta. Nos querían ganar todos. Obvio. Nos tenían rabia. No sé si era rabia, si era envidia, si era bronca. Llegábamos con la camperita, cuando jugábamos local una cosa, pero llegábamos con la camperita de parque, verde con los colores del club, rojo y blanco. Cuando llegábamos, no sé, a jugar contra el Fortín de Tapiales, o cuando llegábamos a jugar contra Chilaver, que se llamaba el equipo, donde jugaba el hijo del Beto Alonso, al quien nosotros también le teníamos rabia, o cuando jugábamos contra Villaluro, con quien teníamos rabia, o cuando jugábamos contra Gimnasia Grima de Vélez Árfiel, con quien teníamos rabia, había pica. Cuando llegábamos nosotros, bajábamos el auto, los pibes nos juntamos antes, ya nos dábamos cuenta que sí, nos quieren ganar, nos quieren ganar. Pero no sé si porque, ah, quedó horrible, pero sí, porque te veían superior, si generabas bronca, si este tipo se... No, pero eso es otra cosa. A este tipo le tenemos... Es un buen ejemplo. Pero pasaba esto, en el Babi Fútbol, y éramos pibes, éramos pibes, los pibes no sabemos, en ese momento, ni qué significa la envidia. O sea, me gusta el autito de aquel, podía llegar a ser. Pero eso me lo querés bajar al puntero, me parece que eso es la cuestión de cuando vos estás bien. Eso tiene que ver, cuando hay un equipo también que viene ganando miles de partidos y todos le quieren ganar, como tenés también la exposición. Entonces acá hay una doble situación, Cholo. Esa es una parte. La otra es la que dice el Chavo, y hay una cuestión esta de que todos se sienten perjudicados, y esta anécdota de que crees que había una campaña que le di en contra a Villa Dalmine. Sí, pero hay otra cuestión. Esa diferencia es muy importante. Porque si no, yo parece que estoy en contra de algo, lo que dice Sebastián es perfecto. Pero son otras ventanas. Esa es la del poderoso, la otra es la de la persecución, la otra es lo que vos decís. Pero Parque es un poderoso. Sí, claro. A ver, en ese momento era un poderoso. Totalmente. Era un poderoso. Ahora acá hay otra cuestión. Se llevaba el mejor de cada lado. Totalmente. Acá hay otra cuestión, hay otra cuestión que tiene que ver con lo que genera Boca, no con el momento de Boca. Es por lo que te explicó el Chao. No es lo mismo el anti San Lorenzo que el anti Boca. Y después teniendo mucho cuidado, ¿por qué? Porque cuando uno hace una crítica, no pasa a ser anti Boca. Más allá de que el hincha mucho se lo considera así. Ahora, genera esto. Hay una cuestión más allá de la rivalidad. Vos tenés el amor por tu club. Después tenés la rivalidad con el clásico. Ahora, después, ¿te guste o no te guste? ¿Por qué genera Boca? ¿Por qué? ¿Por qué genera Boca? ¿Y Raúl y vos lo saben por qué? ¿Por qué genera Boca? Yo te digo dos cuestiones. Una, cuando vos tocas, que es real y es una parte, es una ventana de realidad, que se quiere bajar al que está arriba. Boca hace, en los últimos tres años, ganó dos campeonatos. 2015 con la Robarrina, la Copa Argentina en el medio y este... Eso, pero debería ser River entonces. No, no, no. Si River salió campeón de América. Esta es la paradoja. La paradoja. La paradoja es que River salió campeón de América en el medio y yo creo que River no tenía las miradas de todos los rivales para apuntar para voltearlo como si Boca y es acá donde tiene razón el chavo por la prepotencia que Boca genera en sus colores, en su forma. Como es que dijiste que definiste al hincha con su prepotencia. ¿Fue lo que dijiste? Sí, porque es el que más grita por esa cancha. ¿Cuántos se enojaron? Porque si no, tendría que ser... En la disputa para que la selección fuera en la cancha de Boca. Y no era solamente el de River. ¿Por qué? Porque si cuando fuera el templo y no tiempla, eso genera también la situación. Se debatió tanto porque decíamos cuando fue Rosario no el debate. El enojo no el debate. Sí, era eso porque iba a la cancha de Boca. Totalmente. Nada de sí. Acá lo debatimos para ver si influía porque fue a jugar Rosario y no pasa nada, porque fue a jugar Salta y no pasa nada. Pero no está dando el debate. No le dijo nada. Quique Rabina, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, hola. Buen día, buenas tardes. ¿Cómo andás, Quique? Bueno, el debate es este. ¿Hay antivoquismo? Sí, totalmente. Totalmente. Pero desde siempre. Desde el principio de la historia creo que fue así. ¿Cómo es? El que no es de Boca es antivoca. Seguro. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver con la cantidad de hinchas, tiene que ver con la forma que tiene el hincha de Boca que es tan fanático, tan pasional y que despierta esas broncas en los demás. Vos decís que es una cuestión tal vez de envidia. Hay de todo. Bronca, envidia, celos de todos los sentimientos. Primero, un saludo a todos los muchachos. Sí, saludo, Quique. Gran asador. Gran asador. Gran tipo, Quique Rabina. Gran tipo, Quique Rabina. Un fenómeno, un señor. La abraza con la mano. Quique es un señor y unas pelotas terribles. Quique, ¿y cuando estás fuera de Boca es el primero que se le quiere ganar? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque esas broncas o esas cuestiones se transforman también dentro de la cancha. Y los rivales se quieren ganar porque es un partido muy trascendental porque toma dimensiones extraordinarias, la repercusión que tiene, salís en todos los medios, figuras en todos lados. ¿Te imaginas? Hacés un gol a Boca salís en todos lados, ¿no? Entonces, es importante para cualquier rival. Bueno, Quique, te agradecemos, amigo. Hasta el próximo asado. Gracias. Dale, un abrazo para todos. Abrazo, Quique. Tenemos el partido pendiente, organice, no. El señor de Boca, por favor. El señor de Boca no quiere jugar un partido. Ya, ya. Listo, Quique, quede tranquilo, pero no va a pasar de este mes. Lo hacemos. Dale, un abrazo. Chao, Quique. Quique Rabina, señores. Dame más, ¿eh? Eso que dijo Quique, que la forma del hincha de Boca es lo que calienta al otro. No digo que esté mal, en serio, es una forma. Eso es. Es que Boca tiene forma de goce también. Poné la randilla también, ¿eh? Sí, poné la randilla también. Eso, eso me gustó. A ver, Boca es eso. Boca es eso, es. Boca representa. Y la envidia también, chabón. A mí lo que me preocupa de este debate, y por eso me enoja a lo que me gusta, me pone. Yo no creo que lo que se te arriba de envidia a Boca, ¿eh? ¿Eh? No, 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 no. No, 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 no. Porque influye en el poder que tiene lo que demuestra Boca en ese aspecto. Boca es un club pasional. La gente que lo sigue, el tipo de gente que lo sigue también, es muy pasional, se van a un extremo. Me encanta que estemos tratando de hablar acá y de algo profundo, así que tiene que ver con la historia, cuando en realidad esto surge por algo coyuntural. No, no estoy de acuerdo. Hoy estamos hablando de esto, pero esto decía... Perdón, me encanta que estemos hablando... Roberto Pazucci, buenas tardes. ¿Qué haces, Pollo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Roberto? Bien, maestro, ¿usted? Bien, bien, aquí andamos. Un placer, ¿eh? Un placer estar hablando con usted, Roberto. Te cuento que salgo de adentro de la clínica, están esperando a mi señora de catarata. Y estoy en un momento medio tenso, pero bueno, está todo bien. Bueno, bueno, cortito, Roberto, nada más discúlpeme la molestia. A ver, no, la pregunta es si el que no es de Boca es anti-Boca. ¿Usted cree que hay un anti-Boquismo? Sí, por supuesto, hay un anti-Boquismo y ahora exacerbado porque el anti-Boca es peor que el que de Boca porque trata de agredirlo siempre en cualquiera de sus formas y en ese momento se abrió como una ventana para poder salir de su máxima expresión. ¿Y eso pasa en la gente o pasa también en el profesional, en el jugador, en el rival de Boca? Y es un rival. Viste que es como todo, es como la política, es como la vida misma. El que es anti a veces lo expresa de una manera desmedida muchas veces y me parece que en este caso hay una manera desmedida de hacer antivoquismo. Roberto, no lo molesto más. Ese que está en una situación particular. Bueno, mucha suerte. Le mando un abrazo. Gracias por atendernos. Gracias, pollo. Me vuelvo a ver toda la clínica. Abrazo de un fenómeno. Roberto Pazucci, cómo de estarle borrando. ¿Por qué dice el mundo Boca coincide? Hay gente que se está echando. Sí, está bien. ¿Qué ejemplo te quería poner? Está bien, pero me están poniendo gente de Boca nada más. Sí, y bueno. Entonces yo quiero que me pongan Alberto Acosta. Y gente que no salió de Boca. Yo quiero que me pongan Alberto Alonso. Gente que no salió de Boca. Está bien. No, está bien, pero me ponen a Rabina, a Pazucci, que son símbolos, que me ponen a Junta también que va a decir que sí. Ahora, yo quiero que salga Alberto Alonso. Yo quiero que, yo quiero, por ejemplo, escuchar a Alberto Acosta. ¿Sabes quién? A ver, ustedes me están llevando, yo les conté una discusión, una charla, perdón, no fue ni siquiera una discusión, con un playero en una estación de servicio que es un amigo. Y nada más. Ahora, si cada charla que tengamos en la calle vamos a hacer un programa, bueno, hagamos un programa. Mañana estaremos haciendo un programa de, no sé, los socios de Unión. Los dos tipos que salieron al aire, no es casual que represente la nincha de Boca o que la nincha de Boca se haya identificado con el todo tipo. La fibra. Y mirá que, yo creo que Fernando Gago es infinitamente el mejor jugador que Pazucci, pero Pazucci es el jugador que representó a la nincha de Boca. Yo le voy a decir al gallego López, sobre todo, que no se haga el pícaro porque, claro, está inclinando la balanza. Yo creo que lo que hay es muchas veces el nombre, vuelvo, al Vélez de Chilaber le querían ganar todo, les daba rabia, les daba bronca. Era odiable, era odiable el Vélez de Chilaber. Era odiable, pero no, ganaba así, desde que va ganando, pero no... Beto Alonso, Beto amigo, dejame saludar al Beto Alonso, viejo. Beto, querido, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Pollo? ¿Cómo anda, amigazo? Bien, bien, todo bien. Bien, acá hay una cosa de loco, es un lío. ¿Crees que hay antivocas? No, nosotros esperamos siempre este partido, por lo menos yo como ex jugador o como jugadores en este momento, esperábamos el partido este con Boca porque le queríamos ganar, estábamos hablando de la parte futbolística, ¿no? Ahora, yo no, lo que piensa la gente, si le tienen bronca, si... No, son 90 minutos, somos argentinos, no, yo no creo, si no, vamos a dividir cada vez más el país. Decime, Beto, pero, a ver, lo que está, no sé si instalado, o lo que todo el mundo habla, es que el que no es de Boca es antivocas, o sea, no está el antirriver, está el antivocas. ¿Crees que esto es así o crees que no? No, para los dos iguales, no, no, yo creo que es el, son, ya te digo, son, es el partido, son los 90 mil cabos, lógicamente, que le ganar, a ver, si no existiría River y Boca en el fútbol argentino, no, no existiría prácticamente, esa es la realidad. Pero Beto, a ver, el resto de los equipos, ¿es cierto que hay un odio, un antivocas y no tanto en contra de River, cuando River juega la Copa Libertadores, por ejemplo, el resto de los hinchas? ¿Qué resto de los hinchas? Todo lo demás, independiente, Racing, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús, Gimnasia, Vélez, Unión, Colón, Central. Tampoco lo que, no, tampoco, yo he escuchado, mirá que he caminado, he escuchado que tampoco, le gusta, no lo, dice, no me aguanto a lo de Boca, como te dicen, ¿pero genera más rechazo el hincha de Boca? Genera a lo mejor un poco, porque son, a ver, son más, te digo, son más, cargadores. Son más cargadores, se hacen odiar. No sé si la palabra es odiar, pero, no querés, no querés, creo que lo tenés toda la semana, tenés que bancarlo, por eso, a lo mejor, podés generar, algún rechazo. Beto, gracias, amigo, te quiero mucho, nos vemos en cualquier momento, gracias. Dale, puedo dar un abrazo, Eugenio, Beto Alonso. Mucha gente enganchada, es más, gente de Fox Radio, como Manusovich, quiero opinar. Manusovich está como loco, debe estar ahí, almorzando en Mecha, o en Casa Luca, sí. Larry Quiropinata, me dice. ¿Quién? Larry. Larry Clay. No, no, está terrible. ¿Sabe quién hablaba mucho de esto, y tenía una teoría muy particular, y muy graciosa, por como lo decía, Bilardo, que hasta el año pasado, tenía un programa de radio, y cada tanto volvía sobre el tema, y era muy gracioso, como decía, pero él decía, Boca y River, dice, ¿por qué? Y es fácil, dice, uno es bebé, dice, Boca, Boca, imagínense a Bilardo, Boca, Boca, River, River, es fácil, en cambio, si estudiantes, es más difícil, decía Bilardo. Mucha gente se está aprendiendo, a ver, 90 Minutos Fox, hágame una encuesta, existe la, póngalo, armá la voz, sí, ya está armada, quiero hablar con gente de San Lorenzo, muy bien la producción, Rabina, Pazucci, Beto Alonso, vamos a ver si podemos hablar con el Beto Acosta, a ver, a mí me gustaría, el Beto Acosta juega en los dos, por ejemplo, sí, claro, Beto jugó en San Lorenzo, Boca, hubo en Boca, es más, fue directo de San Lorenzo a Boca, es que hay un punto, Seba y Kai también, estuvo en los dos, porque fue técnico de uno, y ayudante, y él dice, es de los que dice, que la caja de resonancia es mayor, ese es un punto, y el Chavo escribió un libro sobre la historia de Boca y River, digo, vamos a encontrar, y las grandes diferencias, de cómo son la idiosincrasia de cada uno, yo lo que, lo que digo es que, ¿por qué estamos debatiendo esto nosotros ahora? Porque quedé instalado el fin de semana. Porque se instaló, pero a partir de un tema, pero a lo largo de la historia de Dani se instaló, se reinició, ya estaba instalado, se reinició, se reinició, se reinició, lo dijo Jara, pero lo delante, voy a decir, Dani, Dani, voy a decir lo que no se animaron a decir, ¿quiénes? No, nosotros no, los que lo tendrían que haber dicho, y fueron y vinieron, lo voy a decir yo, vale, total, a ver, si quieren, pueden desmentirme, yo voy a decir lo que piensan, lo que creen, y por eso reaccionaron así, entonces, lo voy a decir, vuelvo, hasta las 3 de la tarde pueden desmentirlo, si no es que piensan así, porque Matías Lámez, fue y vino hasta ahí, fue y vino hasta ahí, Marcelo tiró el Twitter, gol, ¿qué piensa la gente de San Lorenzo de Almagro, que está fuera de esta nueva gafa, estoy poniendo a San Lorenzo de Almagro, que está la misma gafa de Grondona, y que Boca Sarsenal, ah, bueno, sí, 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 a ver, sí, a ver, muchachos, estoy diciendo lo que piensan, ¿quieren desmentirme? Si no lo desmienten, es esto lo que piensan, mira, a ver, si el otro día se enteraron de que estaba con bronca, ahora se van a enterar que yo estoy diciendo esto, ¿qué creen? ¿qué creen? Estoy hablando de la agencia de San Lorenzo de Almagro, porque por ahí es la que se sintió tocada el otro día, con o sin razón, ¿puedo sumar a River? Puedo sumar a River, yo estoy hablando, pues yo hablo, ¿qué creen? Miren, muchachos, acá se cambió la cara, ya no está más Grondona, y la nueva AFA, esta nueva AFA, en la que nosotros estamos afuera, para esta nueva AFA, Arsenal, o Boca es Arsenal, punto, entonces, va a tener, estoy diciendo que es lo que piensan, esto va a tener beneficios, entonces van a ver lo que pasa, entonces van a tener, van a poner condiciones, punto, nada más, ahora, no los estoy, ni convocando, ni nada, se los estoy ofreciendo, si quieren salir a desmentirme, que en realidad no piensan así, lo pueden hacer, yo no tengo ningún problema, pero no creo que salgan a desmentirme, no creo, y estás respondiendo vos, desde un pensamiento, y desde un análisis, aunque no sea tu pensamiento, ¿por qué empezamos a debatir esto? ¿me lo acabás de responder? ¿por qué empezamos a hablar del antivoquismo? y es una forma de responder, yo creo que no es porque se restana, porque ¿sabes qué? porque si se instala que hay un antivoquismo, entonces, lo que vamos a decir, sí, eso es tal cual así, y entonces se, se está manipulando todo, en este momento se está manipulando todo, por ejemplo, y no tenemos los argumentos para decirlo, y hubo otro momento en que se decía de River, y hubo otro momento en que se decía de San Lorenzo, esto es lo que yo digo, son dos debates distintos, uno es el de la historia, otro es la coyuntura, ¿me dejás contradecirte? ¿por qué hablamos hoy jueves de esto? porque pasó lo de San Lorenzo Boca, porque el presidente Angelisi dijo que había un clima de antivoquismo, y porque lo dijo Jara ayer o antes de ayer, ¿sí? entonces por eso lo hablamos hoy jueves, y no el jueves pasado, ahora esta cuestión de los de Boca, y los antivoca es un tema de años, y hay momentos, la coyuntura es la de los demás, de River se discute a veces, de Boca es de toda la historia, ¿entendés? de que de vos era chiquitito, de que yo era chiquitito, de que yo era chiquitito, pero no es el tema de hoy, Dani hace 20, cuando Boca juega en una final, por ejemplo, Independiente jugó ahora en diciembre, jugó en la final por el Flamengo, salvo lo de Racing, todos querían ganar Independiente, porque les gustaba cómo jugaba y demás, eso jamás va a pasar con Boca, si la juega Boca quiere que la pierda, Boca no quería que gane Independiente, a ver, ni Boca ni Rafa, ni Boca ni Racing querían salir a cambiar de 20, yo creo que a San Lorenzo le daba lo mismo, salía a cambiar, es más, a San Lorenzo, me convenía, a San Lorenzo cuando juega Boca, quiere que pierda siempre, claro, no Dani no, a ver, en general todos quieren que pierda Boca, chavos, no, 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 pero no es decir, el punto que tuvo los dos equipos, ¿por qué no escuchamos? en general, todos quieren que pierda Boca, si no son de Boca, no pasa que Dani, vos estás intelectualizando algo, que tiene que ver con la pasión, y tiene que ver con, si querés, con algo que no está vinculado con el raciocinio, digamos, lo de Boca era, Boca no quería ganar independiente por el tema de las copas y demás, pero si no hubiese existido ese tema numérico, Boca hubiese querido algún tipo de Boca, porque le gustaba como jugaba, eso no pasa nunca con Boca, Boca tuvo, por ejemplo, cuando yo era chico, uno de los mejores equipos que yo vi jugar, que era el de Rogelio Domínguez, que jugaba guerrini, potente, curión, un equipazo, jugaban bárbaro, y sin embargo yo no recuerdo a nada, porque, a ver, perdón, ¿me esperás un segundo? Ah, me ha tocado, sí, ahora te escucho, Dani Bertoni, Dani, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Pollo, voy a toda la mesa y a todos los muchachos. Felicitaciones por el cargo que vas a tener en Independiente. No, todavía no he cerrado nada, he hablado, sí, y bueno, ya... No te felicito entonces. No, 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 porque no, para mí es una ilusión estar en Independiente. Ah, pero decían que ayer se aprobó en comisión directiva y... Se aprobó y ahora tienen que hablar conmigo, la mayoría de los otros muchachos ya está trabajando ahí en el... Vamos, amigo, decime, Dani, ¿existe el antivoquismo, el que no es de Boca, es antivoca? Mirá, yo creo que existe, cuando juega un equipo que anda bien, siempre hay muchos otros hinchas de otro equipo que quieren que pierda, según... Pero no es solo con Boca. No, yo no creo que sea solo con Boca. Yo creo que si River va a una fina, al final yo creo que habrá muchos equipos o ya Boca mismo que no quiere que salga campeón. Vamos a ser claros, es así, el hinche independiente no va a querer salga campeón raci. Pero no hay antivoquismo, no es que era... Mirá, yo soy independiente, pero lo primero que hago es odio a Boca. Después de salir... No, no, yo por lo menos personalmente, yo respeto a todos los equipos y no tengo odio. A mí me gusta que los equipos argentinos puedan ganar cosas importantes. De cierta manera, lo del otro día es una suspicacia y deja dudas. ¿Cómo? ¿Te dejó dudas el partido del otro día de Boca-San Lorenzo? Total, totalmente. El árbitro creo que no estuvo a la altura para ese partido. Con todo el respeto que me merece. Sí, sí, sí. Pero yo lo veo y hay otros partidos que también que no miden con la misma vara a los otros equipos. ¿Pero que están ayudando a Boca? No, no sé si lo están ayudando. Mirá, yo creo que para salir campeón, por más ayuda que tengas y no tenés un buen equipo, olvídate, no salís campeón. Es así, es mi modo de pensar. Vos podés decir, ah, lo ayudan, no, no, no. Si no tenés buenos jugadores. Nosotros nos pasó en el año 78, cuando le ganamos a Talleres del Córdoba, teníamos todo en contra, y empatamos dos a dos, y jugando con ocho hombres, pero teníamos muy buenos jugadores, que sabíamos que podíamos ganar cosas importantes y las ganábamos. Y cuando vos tenés buenos jugadores, olvídate la ayuda de que todo el mundo piensa en la suspicacia de que el árbitro te ayuda. Olvídate. Dani, gracias, gracias. No, un gran abrazo a todos ahí. Abrazo, abrazo a Daniel. ¿Sabés cuál es su nombre? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir algo, Raúl? ¿Iba a decir algo, Raúl? Sí. No, que a mí me tocó jugar, bueno, en Boca, y en otros equipos de los cuales, en Platense, sacando el clásico, no, independiente, sacando el clásico de lo que era Racing en ese momento, gimnasia, cuando me ha tocado jugar, vos le querías ganar a Boca. Como jugador, decís vos. Le querías ganar a Boca. Y a River no. Le querías ganar a Boca. ¿A River no? Sí, obviamente que también. Le querías algo más profundo. Genera otra cosa, ir a jugar a esa cancha, generaba otra cosa para, yo te hablo del lado del jugador. ¿Vos le ganaste una final a Boca? Sí, le ganamos una final nosotros, con Independiente, pero te quiero decir que era el otro clásico. Era siempre el jugador que iba a jugar con Boca. Dani, ¿Por qué? Porque te motivaba más ir a esa cancha, porque te puteaban todo, porque el hincha de Boca, el hincha de Boca te agarraba en la calle, te cargaba antes del partido. Era así, así es el hincha de Boca. Pero además, ahí es algo que estamos... Dani, vos te lo jazas. No la pases mal. ¿Por qué te lo jazas? Pero Dani, las cosas no son como vos te escucha que pasen. Es nada más. Yo te digo, Dani, a mí no me gusta, no me gusta tener que ir a la cancha, ¿sí? Y que uno te haga... A ver, cuando había visitantes incluso, que vos vas con un nene y tienes que ocultar la pulserita, que tiene que estar atento a qué color de remera se pone, no la camiseta. ¿Sí? Si vas, si es roja, si es azul y... Si es celeste y blanca, si es azul y amarilla, si es roja y blanca. Entonces, esto no me gusta, lo detesto. Lo detesto. Ahora, Dani, sucede. Y hay una cosa, me parece que estamos dejando de lado. El Caemar dirigió a los dos. A los dos dirigió. Te quiero contar de cuando jugaba en central, cuando venía a Boca, jugaba en el consuelo, no sabés la gente las cosas que te decían, hay que ganarle a estos votos, te decían de todo. Y no te lo decían si venía River o venía otro. Sí, salvo cuando venía a Juventus. A ver, yo no lo decía, pero sacá la rivalidad puntual. Eso es lógico. Sacá el clásico. Hay que sacarle el clásico. Oye, sacalo. En algunos casos no hay que sacarlo, porque San Lorenzo se prepara diferente para jugar con Boca, y ha dejado de lado. Porque perdió potencia el clásico. Y bueno, pero esto de alguna manera define. Porque perdió potencia el clásico por la campaña. Pero los clásicos de La Plata, el de Rosario, el de la Calera, son clásicos muy fuertes, digamos. Pero yo creo que el segundo rival es Boca. Sí. Creo que estamos yendo yendo. La final esa que Independiente le gana... De todos, el segundo rival es Boca. Sí. La final que le gana Independiente por la Supercopa a Boca, la final del 94, que es un poco jugada para Independiente, que yo no recuerdo festejos similares, sobre todo porque en el 89 le había ganado Boca Independiente por la Supercopa a Boca. Es que es difícil. Con esto estamos diciendo que, digamos, se justifica o no se justifica ninguna de las quejas y todo lo que ha habido últimamente. No, está en la otra cosa. Porque este es el punto. Esto de otra cosa. Ahí está. Estamos teniendo dos debates paralelos. Esto es lo que yo estoy diciendo todo el tiempo. De los conceptos de Matías Lámen del otro día, mucho discutible, como se lo planteó Sebastián, y como yo mismo, yo coincido con Matías Lámen, lo digo públicamente, en un 99%. En un 1% no coincido, que es cuando dice raro, pero no dice por qué. 99% coincido. Hubo un concepto muy bueno, que obviamente está dentro del 99%, que es el tema de la acumulación de poder. ¿Por qué genera hoy este movimiento Boca por la acumulación de poder? ¿A qué se llama acumulación de poder? Bueno, la presencia de Angelis y vínculo político. Estoy de acuerdo. No lo genera nadie. Déjame terminar porque es muy delicado. Me dejás terminar porque es muy delicado. Perdón, perdón. Porque hubo un cambio de gobierno, el presidente de la Nación fue presidente de Boca. Entonces, se hacen asociaciones, que muchas veces son muy livianas incluso, porque no se tiene en cuenta que Chiquitapia, presidente de la AFA, es, por ejemplo, el yerno de Moyano, enfrentado hoy con el presidente de la Nación. Digo, nos exceden a 90 minutos de fútbol. Son cuestiones políticas. Pero se tira todo. Se tira todo. Entonces, si nosotros nos ponemos con un debate que tiene mucho que ver con la historia, con la idiosincrasia, me he leído muchas veces el libro del Chavo, y es lindísimo porque tiene que ver con lo sociológico, el surgimiento, me parece que estamos yendo por dos lados y que corremos el riesgo, simplemente digo que corremos el riesgo, de estar justificando. Con esto no. ¿Saben qué? 69% va a... 77% antivoquismo. Entonces, ¿saben qué? Boca hoy es una víctima. No solo ha acumulado poder... No, pero ¿por qué llegaste a ese lugar? ¿Diste vuelta a la historia? ¿Diste vuelta a la historia? Mira, para mí. Déjame decirte esto. Vos sos alguien que sos muy cuidadoso de las palabras y que sabés el significado de cada una de las que decís. Entonces, estoy indecido de decirse, se genera a partir de esto. No, no, no. Se potencia, se potencia, toma actualidad, toma vigencia. No se genera. Esta cuestión de lo que ha provocado Boca es de toda la historia, Dani. No se generó ahora. O sea, no es que existe el antivoquismo si es que existiera, yo creo que sí, a partir de Macri, Angeliza y Tapia. No, no, no. Esto hace muchos años. Estamos mezclando algo. Entonces, no se genera, se potencia, actualiza. Y lo otro que te digo es que de ningún modo estamos diciendo, de ningún modo es, ah, bueno, entonces Boca es víctima. No, estamos hablando de un fenómeno tanto alto. Está mezclando algo. Está limitando la historia del fútbol argentino. No, no, no. En algún momento... ¿Vos la estás limitando creer que solamente de ahora, Dani? Está mezclando algo que no está mal. A ver, que el hinche de Boca sea cargador, canchero, sobrador, porque tiene la bombonera, la mitad más uno, el hinche del fútbol número 12, digamos, eso no está mal. Eso no está mal, es así. Eso sí fue así toda la vida. Por más que a lo de River no le guste y a lo demás no le guste, fue así, descriptivo. Ahora, después, la asociación, esa asociación que vos describís, eso sí está mal. Eso es equivocado. Y si no potencia. Si no potencia. No, no potencia. Yo interpreto a Dani cuando él dice que hay dos caminos, es que esto que vos marcás, que yo hasta apoyé cuando dijiste de la cuestión de idiosincrasia, de la prepotencia. ¿Vos qué haces eso? A la par, por eso él dijo dos caminos, no creo entender. A ver, a la par, esto sale porque estamos cuestionando o se están cuestionando o escuchamos cuestionamientos de arbitraje, de calendario, de posibilidad de refuerzo. En este punto es donde va... Por eso, negro, pero por eso lo potencia, es lo que yo dije, pero por eso lo potencia y por eso lo hablamos hoy. Lo que yo quiero decir es que la misma pregunta, Dani, y negro, yo estoy de acuerdo con lo que dice Dani y lo potencia y lo exacerba. Y también lo exacerba la declaración de Gallardo y también lo exacerba la declaración de Guillermo y también la de Lápez. Lo que quiero decir es que la pregunta, la pregunta, sin este contexto que lo potencia, también se podría haber hecho hace 10 años. Por eso Cabañas y Boca, Roberto Cabañas, era un combo explosivo. Totalmente. ¿Por qué era? En un club que provoca el provocador. Era terrible. Boca fue siempre eso. Ramón también provocaba. Sí. Sí. Una excepción más que la... Sí, pero Ramón también provocaba. Pero por ejemplo, el máximo ídolo de la historia de Boca no es provocador. No, jamás. No, Riquelme. Y nunca le tiró una mano arriba. Fíjate que yo recién hablé de Rabina y de Pazucci como tipos muy identificados con la leche de Boca. ¿Cómo gustaría que Riquelme opine de esto? Pero los ídolos de Boca son tipos que son todo lo contrario de Pazucci y Rabina en su forma de jugar. Román, que es el máximo, Rojita, Diego, Marzolini, su juego es fino. Por eso a veces la idiosincrasia es como una... Mernos es jugador que más veces juega con la cabeza de arriba. Es y la agarra. Y tenés eso. Los grandes ídolos de Boca son eso. De todos modos, una cosa no quita la otra. Román es el máximo ídolo por todo lo que ha dado, pero además es un monstruo jugado. Sí, pero es combinado porque después... Boca ama a Junta. Por eso, pero después, a ver, Wilmer Barrios, la primera ovación no fue después de robar 2.000 pelotas, fue después de una doble trabada. ¿Entendés? Una jugada menor, menor. Está bien. Y si Junta explotaba la moneda tenía que ver con lo que trababa y no con el caño de Riquelme. Porque Riquelme en la primera ovación fue... Lo que pasa es que Riquelme fue tan grande como jugador que no necesitó. Lo que pasa es que Boca representa eso. Boca es... Boca es eso. El juego del equipo del carnaval. Claro, Boca es Junta. ¿Le dijiste lo que pusiste? Che, me encanta el programa. Me encanta el programa y me gusta que la gente esté participando del otro lado de 90 Minutos Fox. Y me gusta que esté el ambiente. Hay muchos que quieren escudir y dicen ¡Hombre, hombres! Porque el trabajo de esto es tan desesperado. 90 Minutos Fox. Pero me están escribiendo comentaristas, campos de juego, estudios centrales, relatores. 90 Minutos Fox. Quiero mandar el saludo a la gente de Unión de Santa Fe. Le mando un abrazo grande a la gente de Unión. ¿Sabes lo que es bueno para...? La campaña de socio es importante. La campaña de socio es importante. Bien Unión. Bien el tatengue. Sí. No, de opinar sin camiseta. Lo difícil de esto es opinar sin camiseta. Y nosotros tenemos ese rol. Aunque la gente crea, por la verdad, vos sos hincha de Racing. Sí, soy hincha de Racing. Yo, uno de los momentos periodísticos míos más interesantes por todo lo que significó fue el día que Racing sufrió la peor goleada de su historia en la Bombonera. Pero vos sos hincha particular. Porque yo cubría Boca, la Torre, Batistuta. Eran muy conocidos míos. Le pude hacer la tapa de gráficos. Digo, no se termina antes de... Entonces, sacarse en un momento de la camiseta. Yo lo que creo que tendría que surgir de todo este debate, si sirve para algo, no nuestro, sino de los dirigentes, porque quiero recordar algo. Nosotros hablamos de Don Ofrio la semana pasada. Hablamos de y con Matías Lame de esta semana y estamos sobrevolando Angelici y demás. Lo que debería derivar de todo esto es de una vez por todas, transparencia. Porque lo que vos concluiste, Sebastián, que piensan todo, es lo que hay que realmente terminar. Tiene que dejar de ser la otra... Y no sé, pero yo quiero luchar por eso. El hincha, por algo que dijiste recién vos, que es que el hincha piensa con camiseta. Y nosotros estamos teniendo un debate que... Bueno, llegate a Carlos, llegate a Carlos. El hincha piensa con la cancha también, chau. Estamos teniendo un debate con mucha altura sobre un tema que podría ser un tema termo, que esto es lo que sea. Sí, sí, yo por eso, yo lo quise sacar de ahí. Estamos teniendo un debate con mucha altura, muy interesante para mí, por lo menos. Pero me parece que sí, hay que combatirlo. Totalmente. Pero es muy difícil porque los hinchas piensan con la camiseta. Sí, pero se ve por qué en el color de la camiseta. Perdón, Turco García, que hoy viene estamos. Turco. Hola, Pochito, ¿cómo estás? Hola, amigo, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, Pocho, bien, todo bien. Turco, acá se dan un debate. Vos sos tipo amado por la gente de raci popular, querido. ¿Existe el antivoquismo? El que no es de boca es antivoca. Sí, yo lo veo cuando estoy viendo el partido en algún bar, restaurar, mismo en casa cuando se ven, el que no es de boca es antivoca. No pasa como el de River, ¿viste? Por ahí estás viendo River gimnasio y vos te das lo mismo. Pero estás jugando Boca, la luz, o Boca gimnasio y el que no es de boca quiere que pierda, ¿no? Yo creo mucho, no sé si. Siempre hubo, no habrá. A ver, ¿y vos como ídolo de Racing primero independiente y después ganás la Boca? Ah, no, yo no, no tengo la Boca, yo no la independiente estoy conforme. Yo no soy antivoca, yo no. ¿Vos no? No. Vos no. La verdad es clarísimo, Turco. Turco, lo vendrá a Lautaro Martínez, buena guita, ¿eh? Sí, sí, yo creo que Racing tiene que estar contento y pensando que tiene que buscar una alternativa, ¿no? ¿Hay que ir a buscar algún reemplazante? Sí, en las inferiores lo tiene, pero es muy prematuro, ya tiene que tener uno, yo pienso en voz alta, a mí me gustaría que traigan a Boca de nuevo. ¿A vos te gustaría que Racing traiga a Boca otra vez? Que Boca venga de nuevo, después tenés jugadores, ¿no? Tenía la silla, que lo tenés que hacer, que te queda más partido. Turco, ¿le ponés la 9 en el Mundial a Lautaro Martínez? Sí, yo digo que hay que respetar a los históricos, por ahí, para mí no le va a ganar a Pujay Guay, sí se la puede ganar a Icardi sin ninguna duda, ¿no? si van por experiencia, por haber jugado a la selección, por ahí, el Pipa es un jugador que tiene muchos Mundiales encima y por ahí va a ser difícil y se la pulseada, por más que sea criticado o no, pero sí le puede ganar, sin ninguna duda, la pulseada de Icardi. Turco, gracias amigo. No, pollito, gracias, te vas a un buen año y saludos a todos. Gracias, gracias, Turco, García. Fenómeno Turco. Seba, qué bien que estuvo, pero, excelente, en una confinitaria, en un bar, vos estás viendo Boca, hace el gol el otro, se levanta en un motor que te lleva la tensión, vuela la bandeja, la prueba más que hace. Esa es una gran prueba. Claro. Hacen un bar, juegan Boca gimnasia, gol de gimnasia, todos levantan el barrio. Vos decís que con River no pasa. Hay que ir a ver a un bar con Daniel Cucci. Con River no pasa. Pero a un bar no, no a esos bares cooles que vas a vos. ¿Vieron con los que hablamos? Si vos salís a un bar, dejá de tomar café en tu departamento. pero no en el filo colchón de hierba, vamos a otro lado. Tu casa, tu casa. ¿Vieron con los que hablamos? Quique Rabina, Pazucci, Bertoni, Beto Alonso, Beto Alonso, Beto Alonso, Turco García, ídolos, 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 intocables, amados, aparte, cómo se nota que no, opinan, opinan ya, ya la vivieron, ya están en otro momento de su vida, es un placer escucharlos, es un placer escucharlos. A mí me encantaría hacer un programa de todos ellos, son un fenómeno, son gloria, loco, lo veíamos nosotros en el gráfico. Lo juntamos en figuritas. me estás cargando las figuritas, todos monstruos, están hablando con ellos, agumaren decirlo, que es horrible, porque el gran mérito es de la producción, estamos haciendo un programa, y la gente está aprendida, y le agradezco a la gente, un programón, de un tema que está instalado, va a la encuesta, va a la encuesta. Sí, qué duda te cabe, ¿sabés quiénes son los 77%? Ahora decís que vos botas todo de boca, Dani, no tiene nada de vos, estás caprichoso pocas veces, o sea, vos crees que eso da así, porque vos botas solamente lo de boca. Pero no hay nada de malo, Dani, lo que te están diciendo, es lo que se vive, lo que se sabe, no hay nada de malo. Y no estamos diciendo ni siquiera que esté bien, estamos diciendo que es lo que pasa. Ni violencia, ni es nada bueno, ni es nada malo tampoco. No está mal. Esto es un folclore. ¿Qué tiene de malo? Yo creo que tiene de malo, ¿qué tiene de malo? Eso que vos estamos hablando es un folclore, nada malo. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo, por ejemplo? Estamos hablando del folclore, no de la trampa, nada de nada. ¿Qué tiene de malo estar en un bar, boca gimnasia, y que hacen como gimnasia, y vuelto al gol de gimnasia? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué es el folclore? No, vos mezclás eso con el arbitraje de truco. Claro, no, con el arbitraje de truco. Olvidate, con la coyuntura. Poneme el gordo Fabiani. Con la coyuntura, con lo que vivimos actualmente, y cómo se vive el fútbol. Este debate, en este punto, no estoy hablando mal del programa, al contrario, y me parece bien, y coincido con vos, que lo estamos teniendo con mucha altura. Yo por eso diciendo, no es que disienta, esa visión del fútbol en la Argentina. Lo del famoso tema del folclore, ya no existe más. Gente, no puede ir un hincha visitante, pero no se puede cruzar, no se puede cruzar con el otro. Entonces, estos temas irritan, el antivocan más todavía, Daniel, siendo de esa manera. Pero ves que hay, ¿por qué antivocan? ¿Por qué es así? Pero pasa con todos, digo, el de Central y el de Newell no se soportan, no se pueden ver, no se pueden mirar. Está perfecto, estamos hablando de la segunda fuerza, Daniel, estamos hablando de la segunda fuerza, Daniel. Olvidate de esos clásicos, Daniel. Escocó dijo que en Buenos Aires, mirá con lo que es Rosario, en Buenos Aires vive tranquilo. Bueno, pero en Buenos Aires es igual. No puede salir a tomar un café con la mujer. No estamos hablando de la locura del hincha, Daniel. No estamos hablando, Daniel, de la locura del hincha, de lo que contagia, en realidad confunde, no es contagia, pasión con locura, con enfermedad, no estamos hablando de eso. Perdón, mi amigo Cristian Fabiani. Cristian, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás Pollo? Bien, fenómeno, no sé si estás mirando, pero te cuento, acá se instaló si hay un antiboca, si hay un antiboquismo, si el que no es de boca es antiboca. ¿En qué sentido? En sentido, que da rabia, que da broma, mierda. Ah, que jugó a Judín el otro día, jugó a Judín, olvidate. ¿Cómo? Que jugó a Judín el partido anterior, como se equivocó, Truco puede ser que fue el refri, no, ¿quién fue? Sí, sí, fue Truco, Truco. No, pero fue muy alevoso. ¿Eh? ¿Te parece que el arbitraje de Truco fue alevoso? Para mí sí, yo, ¿viste que yo estaba hablando con vos? Sí, sí, estábamos, sí, yo estaba relatando y estaba hablando con mi amigo, ¿sí? Pero explícale que la pregunta es otra. No, pero la pregunta es, está bien, para él, para vos lo ayudaron a Boca, ¿cuántas han dicho? A vos, Sí. Boca, ¿qué te genera? ¿En qué sentido? No, nada, lo único que sé es que no estás jugando bien. ¿Te genera bronca? ¿Te genera bronca, rabia, te genera, ese es un equipo, sos de Boca o sos, acá el de Boca, el que no es de Boca es anti Boca. No, no sé, si hace un montón que no jugó en la Libertadores, hace un montón que... No entiendo. Explícale vos, explícale vos, explícale. Escuchame una cosa, ¿cómo no? ¿Qué pasa? A ver, decime. Sentate y escucha, cuando era chiquito te tenía ya en la nuta, ¿acordá? Es verdad, sí, me cuidaron. Te está haciendo otra pregunta el pollo, te está preguntando, el que no es hincha de Boca, ¿entendés? El que no es hincha de Boca lo odia, eso es lo que te está diciendo él. Y obvio, ¿cómo no lo odia? Tiene que perder eso, lo único que te está preguntando. Bueno, yo soy hincha de River, obvio que lo odio. ¿Cómo no lo odio? No, 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 pero en general, en general, la segunda fuerza, vaya al rival. ¿A Boca todos le quieren ganar? ¿No tanto le pasa esto a River? No, es obvio, cuando juegas en River te quieren ganar a todos, y cuando juegas en Boca también te quieren ganar. Bueno, él pone igualdad de condiciones. Cuando juegas en Lanús, cuando juegas en Lanús, el clásico, bueno, el clásico lo hagan fiel. ¿Y después? Y Quilme. ¿Y a River? Sí, obvio, obvio, porque hacías un gol y salías en todos lados. ¡Maldonado! Y bueno, él ya rompió contra Boca. Amigo, ¿cómo te está yendo? ¿Bien? Bien, bien, Me dijeron que me esperan el viernes, ¿puede ser ahí o no? Sí, te esperamos, amigo, te esperamos. Cuidate. Dale, le mando un abrazo. Abrazo, amigazo, gracias, Christian Fabiani, un pibazo. Y le encanta jugar al fútbol, le encanta jugar al fútbol. Te digo, de las encuestas más, gracias a la gente, está terrible, 38 grados la sensación térmica a esta altura, 38 grados, así que si puede estar mirándonos con aire, y no se le cortó la luz, con un golopila. Bueno, gracias. Me está atacando Manuzovic. Pero Manuzovic tiene la tarde para hablar. ¿Qué te pasa? Me está atacando, ¿no? Está almorzando ahí en Mecha, en Mercedes, 3939, y se fue a Casaluca ahí en Asunción. ¿Qué le pasa si hizo toda la recorrida? A la noche, a la tarde los reviento. Cuando Muñoz decía... Está conmigo. Manuzovic está conmigo. Le gusta ser tipo cool. Cuando nosotros nos acostumbramos a escuchar a Muñoz, Muñoz para presentar un clásico. Quiere un bombazo. Decía boca arriba, River boca. Siempre, quería estar equilibrado, siempre, pero no pelease con nadie. Pero hay diferencias. Chavo, quiero poner los dedos en el enchufe. Para mí. Patea el hormiguero, dale. A ver. Poné. Chispi puede ser. Mi amigo no, que me pegó. Yo, Chira, a ver, ¿no? Llamá, lo encontré en Mar del Plata. Pero esperemos para Chira, mejor, porque... Esos no han ganado nada. Mola duda. A ver, vos todavía no han ganado nada. No, no, no. ¿Roberto? ¿Roberto Trota? ¿El cabellón? ¿Puede ser con Roberto? Sí, claro. ¿Ahí sí? Roberto Trota. Me gustaría Roberto Trota. Trota es... Trota era de los tipos que te daban, que te generó un... Sí. Hay que... Una bronca, ya. Aparte es jugó un... Amor o odio. Con River. ¿Te notas? Te pinchó un verán. Con River. La verdad que pinchó un verán, con Boca fue, ¿no? ¿O con River? ¿El vez Tomás? No, no, con River, con River. ¿No se lo pinchó a... A Chilaber? A Chilaber, a Chilaber. A Chilaber. Para River con Chilaber. Ese, por eso te digo, ¿sabés lo que odiás? ¿Sabés lo que odiás? Mirá, tengo amigos hinchas de Vélez. ¿No llegó todavía? Tengo amigos hinchas de Vélez. A Vélez, sabés la bronca que le tenía. No, y... A Vélez que te ganaba siempre, que ponía de rodillas al Milan. A Vélez que iba a la cancha de Boca y ganaba, y te metía un buen Chilaber. A Vélez lo odiaba. A Vélez le ganaba siempre. Perdóname, el hinche estudiante también se siente porque el estudiante es una fuerza que le peleó a los grandes. Por eso digo, yo creo que son etapas. A Vélez, pero a Vélez lo odiaba al negro. ¿No se acuerdan ustedes? Del 90 al 2000. ¿Cómo lo voy a acordar? Claro. Del 90. Y Boca le quería sacar al Turu y al Turco asalgo. Pero iba Vélez a la cancha de Boca y te ganaba. Iba Vélez a la cancha de River y te ganaba. Te metía un gol Chilaber. Vélez era increíble. Esos 10 años, Vélez fue el equipo más odiado de la Argentina. Era el disidente Vélez. Los equipos fuertes. Era un gran dominio, como nunca en la historia, de River y Boca. Y Vélez le peleaba. Le costaba mucho con River y a Boca le ganaba mucho. Ese rol igual se va. Vélez contra Boca era un clásico. Aparte, Chila contra Navarro. A lo largo de la historia porque abarca distintos momentos de la historia es de estudiante. Estudiante de la Plata es el equipo que le complicó en los 60, en los 70, luego otra vez en los 90. Así que, Roberto Trota, ¿cómo andás, Roberto? El asesino Trota. ¿Cómo estás, Pollo? Hola, amigo, un placer. ¿Sabés qué estábamos hablando, Roberto? Primero que, para mí del 90 al 2000 a Vélez lo odiaban. El que no era de Vélez, ¿no? No, tanto no. Sí, ponerle del 93 para adelante cuando empezamos a ganar, ahí te odian. Ahí te odian. Claro. Cuando empezás a ganar te quieren bajar todos. Sí, sí, sí. Roberto, ¿existe un antiboca? ¿Un antiboquismo? No, 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 el problema es, ¿sabés cuál es? Que está primero desde hace mucho tiempo y los demás le da, bueno, o envidia, o bronca a ver siempre el mismo arriba, pero yo creo que no, que lo tienen bien merecido. Ah, que va, a ver, lo tienen bien merecido, no que lo odien, sino que vaya primero. Que vaya primero, por supuesto. ¿Pero cuando va último no se disfruta que Boca vaya último? Bueno, pero esos son los grandes, o sea, ¿cuándo...? ¿Pero de Boca no se disfruta más? Cuando River, no, yo te hablo como hincha de estudiante de la plata, cuando River se fue a la B, hay mucha gente que lo disfrutó, o sea, los grandes pasa eso, o se odia cuando va muy bien, o se disfruta muchísimo el rival cuando las cosas le van realmente mal. coincido totalmente con Roberto. Y este era un ganador, ¿eh? Es mi teoría, son coyunturas, son momentos. Para mí lo de Boca no es coyuntura. No, no, lo de Boca no es coyuntura. Pasa que al igual que vos, al igual que vos, está contestando otra cosa. No, 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 te esperabas que no por todo el año. No, no, cuando yo jugaba en estudiante en Vélez, en reunión, quería jugar contra River y Boca todos los fines de semana, pero, en ese orden. Roberto, sí. Sí, sí, en ese orden, digo. Roberto, dijo, hincha estudiante, un tipo que salió estudiante, además, tiene que estar en estudiante Roberto, tiene que estar laburando en estudiante de la plata Roberto. Como muchos ex. Estaba mirando y estando en la colonia de vacaciones, por ahí, un puntito de bañero, algo, ahí. La verdad que está muy lindo el club, está lindo. Roberto se estudiaba, claro, yo no tengo Vélez, 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 porque en una época que estaba, Roberto se estudiaba, y también juega arriba. De Pigüé. De Pigüé, cerca de Juan. Y un gran observador, y un gran entrenador, buen tipo Roberto, lo quiero siempre. Criado en un estudiante más difícil, no tan dulce como este. Generaba bronca, ese Vélez generaba bronca, ese Vélez generaba bronca, eran todos, cada nene. Sí, pero andá a pegarle una patada, esos defensores que tenían. Sotomayor, Trota, Sandonay y Cardoso. Mami. Qué lindo, qué riega de todo. Roberto, gracias, muchas gracias. Un placer, un placer, un saludo para todos. Abrazo grande, Roberto. Estos se agarraron a piñas en un partido contra Gimnasia en La Plata. Mirá quién saludamos, Beto Márcico, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Pollo? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo anda, compañero? ¿Bien usted? Bien, bien. Cassini, vos me estás viviendo ese saco que tenés ahí, ¿eh? El Beto con ese saco, ¿no? Mirá, te había llamado la otra vez, hoy te lo doy. me llamaron y me querían cobrar, dije, no, flaco, me querían cobrar. Tiene que regalarme, me quita que me lo regalaba. Pero no te entras, yo te lo doy. No, no, está flaco ahora. Está flaco, El Beto. Está flaco. Te lo voy a dejar acá en el canal, venía a buscarlo. Es más, te lo achicamos. Ahora se lo doy a Claudito, que te lo lleve. No, entonces me entro una manga ahí. Bajó 20 kilos, el Beto. Muy bien, muy bien. Decime, Beto, ¿existe el antiboquismo? Claro, existe, por supuesto. Sí. Y sí, existe porque somos los mejores. ¿Qué querés? Ahora, sabemos que las redes sociales nos están puteando como los cuatro. Vos decís que existen porque son los mejores. Sí. Esa es la razón porque existen. Como que estamos uno. Esa debe ser la frase por la que los obvias. Exactamente. Eso es. Sí, sí, es eso. Eso es. Yo a los 16, a los 15, a los 12, ya en la sociedad de Boca iba y en esa época era uno de los mejores también. Está bien, pero cuando vos jugaste en gimnasia, Beto, que fue histórico el equipo de Grigol, se esperaba qué partido, además del clásico con estudiantes, qué partido se esperaba durante el año? Boca, River, los dos o uno más. Quirón, Boca, Boca. Boca. Boca siempre. La canción ya genera bronca, ¿no? Somos la mitad, ¿no? El pueblo del carnaval. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Somos la mitad más uno. ¿Cómo es? Bueno, dale, ¿cómo es? Somos pueblo, somos pueblo, somos pueblo, somos canta. Boca, te llevo en el alma y cada día te quiero más. ¿Y qué le cantan los demás? Boca, que asco te tengo. Sí, tal cual. Bueno, Beto, lo están favoreciendo a Boca? No, Boca tiene mejor equipo hoy, sin ninguna duda. Sí, mejor equipo. ¿Cómo lo ves a TV? Lo veo muy bien. Lo veo muy bien físicamente, aparte, viste, por más que haya ido a China y no haya jugado hasta en 7 meses, cuando venís acá te pones a tiro enseguida, son jugadores que ya físicamente son fuertes, entonces, tienen eso que iba a faltar ross y todas esas cosas, no, por eso no lo pierden. ¿Te gustaría ver a Guanchope? Sí, sí, pero Boca está bien igual así, ¿eh? Está bien así. Sí, está bien. ¿Dani? No, no, le quería preguntar justamente por la función de 9 de Carlitos Tevez, este famoso debate, Beto, que vos fuiste un 9 muy particular también, si es así, si es posible que no pueda jugar de 9 o como dice, le cuesta tanto jugar en esa posición. Sí, le va a costar, le va a costar, sobre todo también a cierta edad, ya, viste, ya no, no está mucho parida perial ahí con los centrales y aparte siempre los Carlitos no fue tan de punta, siempre se tira un poco atrás y maneja muy bien el cuerpo, entonces cuando se tira 20 metros atrás y te saca alguien con el cuerpo, chao, después cuando empieza a agarrar velocidad con la pelota dominada es un maldificio para los centrales. Gracias, Beto, muchas gracias, Muchacho, gracias, eh. Chao, Betín. Bueno, terrible la producción, Todo eso que dijo Marci fue el mismo principio cuando dijo somos los mejores, somos la mitad más uno por todo eso. Pero eso es lo que genera, no dice que pase, es lo que genera. Quiero decirles algo, hemos hecho grandes encuestas de todo tipo, nunca, nunca, y la cantidad de votantes, explota, nunca la cantidad de votantes, esto va a cerrar cuando termine, casi 17 mil, es más, va más rápido lo que votan que la pantalla, que la pantalla, 84% sí, 16 no, impresionante, la gente sigue votando, altísimo, encendido a esta altura del mediodía, mucha gente mirando el programa en todo el continente, mucha gente enganchándose con este tema, que está, que está, que está, que está, que está, no metimos una pausa, me están apurando de comercial, me están diciendo que tenemos que hacer una pausa, me gustaría dar dos horas sin pausa y después venimos a, ¿no? ¿No podemos seguir derecho? Descansamos un segundo, habló Rabina, habló Pazucci, habló el Beto Alonso, habló Bertoni, habló el Beto Mársico, habló el Turco García, habló Logro Fabiani, habló Roberto Trota, todos, todos reconocidos, todos, y hay más, y hay más, hay grandes ídolos de todos los equipos que están mirando el programa, de todos, ¿quieren salir al aire periodistas, campos de juego, relatores, comentaristas, todos quieren participar de este tema, está Mauro Palacio ahí que quiere hablar enseguida de River, está Prato que va a jugar, ahí va Prato que juega, Loso Prato, tenemos que meter una pequeña pausa, le agradecemos a la gente, sigan votando, sigan escribiendo, vamos a ver en cuánto termina esta encuesta, vamos a ver, ahí está Maurito, ve la encuesta Mauro, antiboquismo total, bien, el resultado, Prato un segundo, Prato, Prato, Prato querido, ¿cómo le va? Ahí está, mostrame a Prato, Prato va, juega Prato, ¿estás bien para jugar Prato? Vamos todavía, ahí está Prato, que va a jugar, va, Lones, nuestro jugador, viene, se hace unos pesos acá y después se va a jugar a un River, grande Pratito, se gana la vida, hacemos una pausa, señores, allá está mi amigo Chicho, no me quiere acompañar a la cancha de Lanús, no me quiere acompañar a la cancha de Lanús el domingo, vamos a estar relatando el granate contra River, lo invité a comer una pizza a la gavina mientras hacemos el partido, no quiere mi amigo, no quiere mi amigo Chicho, allá está mi amigo Julio también, Chicho, ahí está, Chocho, con que lo mostremos, feliz, me encanta, es mi amigo, pero miren cómo se ríe, Luna Park, ahí está, le gusta, le digo Luna Park y se vuelve loco, fuimos a ver un espectáculo, increíble, ahí está mi amigo Julio, señores, que bien baila, y te digo una cosa, Chicho te hace Michael Jackson, lo hace igual, señores, hacemos una pausa, ya volvemos, aquí estamos en vivo hasta las 3 de la tarde, no se vayan, sigan votando, gracias a la gente que nos acompaña, está nuestro compañero Claudito Freire, bien Sebastián, Boca trabajó en la voz moneda, ¿cuántas elecciones de Boca sabe usted? Somos la mitad, sin insultar, que te quiere ver campeón, señores, yo soy de Boca, de Boca, del corazón, ahí está bien, a ver cuál es la otra, cuál es la otra, después le voy a preguntar a Maurito Palacio, después le voy a preguntar a Joselito Amado, que traigan la canción de... A ver quién la canta, quién representa mejor la pasión, a ver, la pasión, a mí me gustan las canciones sin insultar al otro, el profe va a cantar una de San Lorenzo, esas tribunas están... No, a ver, no, a ver, no, eso no me gusta, ya hay agresión, ya está claro, cantá una de Boca, sin agredir al otro, la mejor, para mí la más linda, es cuando abren las banderas y ponen todas las manitos, dale, 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 el vals, el vals, el vals, sacó río también esa canción, sí, el argentino, el argentino, yo, ¿pueden cantar todos? Claro que el argentino. ¿Quién la canta a todos o no? ¿Cómo? Yo conozco de todas las hinchadas una canción. El negro conoce muchas. De todas. Te lo... ¿Cataba? No, 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 pero... Dale, el clásico que quiere el negro. Bueno, a ver, Boca entrenó en la bombonera, puertas cerradas, la novedad es que Carlos Tevez habló con el técnico, con el cuerpo técnico, tanto con Guillermo como Gustavo, y pidió no entrenar, no hacer la práctica de fútbol, sí, entrenar diferenciado, es una situación que... que Carlos Tevez viene con una molestia, no es para preocuparse, va a estar presente el fin de semana, en el lugar de él participó Maroni, y no Bebelo Reynoso, como uno suponía que iba a estar presente él. Vamos a ver mañana qué es lo que para Guillermo si va a parar a Bebelo por Pablo... a Bebelo Reynoso por Pablo Pérez, porque Maroni jugó por Carlos Tevez hoy. En el lugar de Pablo Pérez hoy, jugó Bou. Nuevamente Bou... Pará, pará. ¿Por qué no...? No, 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 no por el tema de Guanchope. No, no por el tema de Guanchope, no, iba a otro tema del mediocampo. ¿Por qué si hoy prueba a Maroni? Maroni es por Tevez. Sí, está bien. Y Bou por Pablo Pérez. ¿Y Bebelo? Bueno, mañana... ¿Y por qué mañana? Y bueno... Prueba uno y prueba otro. El negro está probando. Está probando. No sabemos. Andá a hacer el esquema vos. Hoy tenés que poner a este y mañana a este. Te digo, primero, tranquilamente podría yo hacerlo y segundo... ¿Qué podría hacer? ¿Podría elegir boca vos? No, no, el esquema que dice él. ¿Escuchá lo que me dice? No, no, el esquema que dice él es de equivoco. No, yo no estoy diciendo puedo hacer yo un esquema, pero más allá de eso, estoy preguntando, no estoy... Ni critiqué ni nada. No, el Bob trabajó con eso. Trabajó con Maroni y con Bob. Porque Maroni no fue al banco de suplentes, porque estuvo mal armado el banco. Y además de que Maroni no fue al banco, Bebelo tampoco, entiendo, ahí sí le doy la derecha. Ah, pará, ¿de qué te reí? Si estuvo mal armado, metió Maroni y no puso ningún creador. No, había tres defensores y tres delanteros en el banco, insólito. Está mal armado el banco. ¿Para vos? Para mí, sí. Yo lo digo yo. Lo lo hice para él. Claro. Para vos. Yo lo digo yo, por supuesto. Para mí. Para vos también. Y si yo me respeto... ¿Puede ser que para Guillermo estaba bien? Pero seguro que para él está bien y tiene más alabonado que yo. No, si vas a... Vos sos un tipo inteligente, no me digas una obviada como esa. Pero igual, ¿y qué crees que digas? Si es el que el técnico... A vos te funciona bien, muy bien te funciona la cabeza. ¿Vos cuando haces el banco pensás en las diferentes posibilidades que... Bueno, no me dejaron terminar. Y él consideró que no necesitaba... Pero ya no sé eso. Pero me parece que se equivocó. Porque siempre buscamos... No, 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 no. No lo va a analizar el banco. ¿Cómo que no? A ver, tenemos que determinar algo. Y él que es un burro que... ¿Pero cómo va a poner tres defensores y tres delanteros? ¿Por qué lo hizo? Porque Bufarini le puede jugar en el medio. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Hay una explicación en la que dijo... ¿Bufarini puede jugar en el medio? Ahí está. Ahí está. Cuando al equipo le faltó juego, que Carlitos en el segundo tiempo se tiró más atrás, intentó hacerlo. Creo que lo hizo bien, picante y activo, pero pocas apariciones. Lo hizo bien, insisto. No estoy matando ni criticando. Lo hizo bien. Carlitos es un crack, pero apareció poco. En ese momento, yo creo, yo humildemente no soy, sino que venga Barroche. No, 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 no. No, no, no. Yo creo que faltó un jugador de juego. Un socio para mí. Un Baroni. ¿Y por qué él no puede haber pensado que tirando a Kevin más atrás tenía más peso que Chico Marioni? Negro, hay una cosa que no entienden ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Ellos me están contando qué pensó el técnico. Claro, no. Y nosotros estamos diciendo qué nos parece lo que pensó el técnico. O sea, ya lo sabemos. Pero él capaz que tampoco pensó que si vale ser un jugador. Usted siempre busca alguna excusa. No, no, no. No, no, no. Al negro de mí nos parece equivocado. Vos con el diario del lunes armás el banco, armás el equipo, armás el caso el boli y quiero ro. ¿Por qué no hablás el viernes? Hablá hoy, mañana. Cuando dé el equipo, hablá ahí. Y ahí es lo que les voy a decir. ¿Por qué lunes? Pero es que no. Pero vos no estás hablando con el diario del lunes. Si vos armás, ponés tres defensores delante, no ponés un jugador de juego. ¿Qué sabés de qué iba a jugar él? ¿Qué sabés? No pasa que ustedes defienden todo, muchachos. Pero no defendemos nada. Eso es el bufé de abogado de Barros Echelotto. ¿Vos está a quién? No se puede vivir así. Yo no, ¿qué me importa? Es el bufé de abogado de Barros Echelotto. Tiene que poner una placa a la puerta. No me interesa porque creo que no es... Bufé de abogado. Cassini, Aymar, Arcucci y asociados. Terminada. Y este viñuelo también, ¿eh? El viñuelo también. ¿Cómo le paga la puerta? Le pasamos, le pasamos, le pasamos, Glenn. ¿Por qué? Listo. Yo creo, primero y principal, que no necesita ningún abogado. Sí, parece que sí. Porque decimos que le faltó un creador en el banco y le decimos un escándalo y le decimos que era mal tipo. ¿Por qué hay un creador? Y vos haces un quilombo porque le falta un creador. No, ningún quilombo. Yo simplemente digo que no me pareció equivocado. La decisión equivocada. Pero lo criticás. Y para él está bien eso. Y listo. ¿Cuándo vas a entender eso? 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 Para vos decís eso no voy a dar eso. No, lo que pasa es que vos pensás que lo que vos decís tenés razón. Y nada más. No. Listo. Jugó mal, Boca. No, no. La discusión equivocada jugó mal porque le faltó fuego. Que lo decís con una seguridad. Pero por supuesto. ¿Por qué deberías ir temblando? Después, el lunes lo decís. Pero ¿por qué deberías ir temblando? Tiene el resultado, Boca. El lunes lo decís con esa seguridad. Tendrías que haber puesto este estilo. No, no, no. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo sabe? Hace 12 años que estaba aquí no entendieron cómo es el laburo nuestro todavía, muchachos. No, sí, pero no lo digas con esa... ¿Por qué no decís con esa firmeza? ¿Por qué no decís el viernes con esa firmeza que lo está diciendo ahora? Porque se equivocó por el partido en el partido. No, después del partido. Tranquilo, tranquilo. Porque ¿sabes qué pasa? Después del partido es fácil. Si yo lo pongo este, saco este. ¿Qué digo eso? Antes del partido partido no se jugó. No, pero el banco lo tenía. No, el viernes no tenía el banco. No, el entrenador lo jugó antes del viernes. Lo jugó antes del domingo. El entrenador tampoco jugó el partido. ¿Sabes por qué el viernes no tenía el banco? Entonces piensa una cosa. ¿Sabes por qué el viernes no tenía el banco? Porque yo sé que Esteve estaba con una dificultad y esa se la doy al técnico. Ustedes gritan. Yo hablo con argumentos, por supuesto. Estoy en tono arcuchi. Y además pregunto por Maroni para no preguntar por Juan Chope que está prohibido. Pero se ofende, el señor Chope. ¿Por qué está prohibido? Se ofende. Se ofende también porque es el vecino. ¿El qué? Se ofende. ¿El qué? Van a correr los dos juntos. Dice, hijo de puta del chavo. No, viste que así. No, no es eso. No, no fue una cría. A mí me parece que hizo algo mal. Raúl no corro. Claro. Pero yo no corro. Él corre, anda por ahí. Pero no se sorprenda, muchachos. A ver, dos cosas. Es fútbol, primero. No estamos descubriendo la fórmula de la gaciosa ni la vacuna contra el cáncer. Es fútbol. Y en segundo lugar, podemos pensar que el técnico se equivocó o no se equivoca nunca. Y yo puedo pensar que vos lo estás diciendo de una manera arbitraria de la cual tendría que haber llevado a Maroni. Para mí no. Si lo llevó, no se crees que lo diga. ¿Qué crees que diga? Tal vez no. ¿Qué crees que diga? ¿Qué crees que diga? ¿Por qué hay que decirlo antes? Porque después te viste el partido. Es fácil decirlo. Entonces vos te sentás acá y dices, el lunes. ¿Qué crees que se sacó de que ellos vienen los lunes? Hay que echar a todos, a todos, a todos, los observadores de cine. ¿Por qué opinan después que vieron la película? Totalmente. Claro, ¿cómo podemos mirar algo que no pasó? Excelente. Hay que echar a todos. A Catalina Dlugi, a... A todos los que... A todos los que miran una película dice, tres pochoclitos, cuatro pochoclitos, cinco pochoclitos. Si, la película no me gustó. ¿Por qué no la dijiste antes? ¿Por qué no la vi antes? ¿Y vos qué película hiciste? Perfecto, genial. Porque vos tenés que armar el equipo antes del domingo. Y ustedes se sientan a casa y cuando vieron el lunes, lo que pasó, es fácil decirlo. Eso nada más. No, pero lo decís con una firmeza. ¿Pero qué querés que lo diga? Te enferma, boludo. ¿Por qué? ¿Estás agudeando? No, no, te vio. Porque vio, entonces sí, decir. Tendrías que haber jugado este o este. Esto es lo que te enferma. Momento, momento, momento. No, momento. ¿Qué no? ¿Qué es esto? La puteada a mí no me divierte. No, no, yo no te... La puteada no me divierte. Ah, fue buena onda. Lo segundo... No, no, no hay puteada buena onda. Yo coincido con el Chavo, no está bien insultado. Lo segundo es... Vos me decís con una seguridad que es que lo diga inseguro. ¿Cómo decís inseguro? Temblando, que está cambiando, hablando al revés. Diciendo tal vez me parece. Chavo, 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 chavo. Lo digo como me sabe y como me parece. Y porque estoy seguro de que se equivocó. ¿De qué está seguro? ¿De qué se equivocó? Claro, después. ¿Por qué no decís antes? Otra vez lo de la película. ¿Por qué no decís antes? Porque no se jugó el partido antes, Aymar. No, pero dice, el banco es este. No se jugó el partido. 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 Vos sabés el banco, antes de ver el partido, vos sabés el banco, ahí tenés que decir, me parece que falta tanto si le pasa esto, esto o esto. Sí, pero sí, pero es el domingo de la tarde. No lo dijiste. Porque el partido lo hizo el pollo. No se pasa si lo ha casentado. ¿Qué creen que lo corran a cerro? ¿Por qué lo dijiste el domingo? Porque no tenemos programa el domingo para decirlo. Y además yo estaba en Santa Fe, había hecho con un independiente. ¿Puedo pedir un programa el domingo? ¿Podemos pedir un programa el domingo? ¿Podemos pedir un programa el domingo? No, perdón. Hay un muy buen programa acá el domingo. Bueno, a la tarde. ¿No puedo hacerlo al mediodía? Así decimos el banco que nos parece que le falta a Maroni. Están locos, muchachos. ¿Cómo están locos se ponen por una crítica? Totalmente locos. El punto es que lo decís como verdad absoluta y como si no hubiera... No, pero como si no hubiera un argumento de decir, pará, te explico por qué. Te digo, claro, bueno, porque teníamos Farini. Se puede equivocar cualquiera y se puede equivocar vos en la apreciación. ¿Sabes ese argumento de ellos? No, pero no, Dani, vos no. No, Dani, vos no. A ver, vos no, vos no. ¿Por qué estás puro? No, no me la jugadoríes. No, no me la jugadoríes. ¿Vos por qué decís que tienes que...? Hay una forma que es como descalificar. Este es el punto. No descalificó, dijo que estaba mal. Lo podés decir con la misma firmeza, sin descalificar, como si no... ¿O escuchaste como lo dije yo? No, 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 no. ¿Quién dijo burrada? No, no, no. No, no, no. Vos me escuchaste como lo dije yo. Nero, Nero, permitime esto. Permitime esto. El único que habló de burro fue el Kai. Sí, que aprendió lo peor de Perita Kai. ¿Entonces es un burro? No. No, yo dije que es un burro. Y no tengo que defender al chavo, pero dijo él y el negro, dijeron, ¿sí? Nos parece que el banco está mal armado. O el banco está mal armado. ¿Qué quieren que digan? A ver, muchacho, Guillermo Summouto. Estoy de acuerdo en todas las decisiones. Tiene el derecho a armar el equipo como quiera. Seguramente si lo vio la semana es así. Ahora, yo considero que tal vez... No, dijo, me parece que el banco está mal armado. Él dijo, puso tres defensores y puso tres delanteros. Con una firmeza, claro. Bueno, después que viste todo lo que pasó, ¿por qué no decís? ¿Podía darse 40 años? No, no lo puede decir. Es genial. ¿Cómo no? ¿Qué quiere que tardes con esto? Lo digo de nuevo. Pero vos decís que está mal armado y tenía que haber ido a un balón. ¿Por qué lo decís? Te lo dije, porque le faltó juego. ¿Y le faltó un tipo? ¿En qué momento? En el segundo tiempo cuando Carleto se tiró a otro. Que para vos era más fácil. Pará, pará, ¿por qué se dio quién en el partido? Te lo explico y aparte yo no lo dije. No, no, contestá. Vos no contestá. No, contestá lo que se está preguntando. ¿Qué se dio? ¿Qué se dio en el partido? No me diste. No me diste. No, no, yo no te diste. Yo lo dije con un tono... Es más, dije, estoy usando un tono Arcucci, así que no fue sobre mí. Contestáme lo que estoy preguntando. Porque se dio que... Tampoco le pides a Arcucci. El rival se dio... Primero que se le... Te lo voy a decir yo. Se le sonó Pablo Pérez. Y después se lo ha dado de ellos. El rival quedó con dos jugadores menos. Si no, ¿para qué lo querías a Maroni? Claro. Pero vos tenés que... Pero vos tenés que prever si se te lesiona un jugador. ¿Y para qué querés 2-9? Los dos se van a lesionar. Sí, para qué... ¿Cómo? Si Guanchope no va a entrar. ¿Para qué lo pone también? ¿Vos pensá? ¿Vos pensá que van a echar 2-9? Raúl, ¿y cómo se va? ¿Vos pensá que van a echar 2-9? ¿Cómo va a usar 2-9? ¿No usa uno, va a usar 2-9? Explicalo 2-9, dale. Explicalo 2-9. ¿Quién? ¿Quién le presentaba al partido? ¿Podrían necesitar un 9 de área o un 9 tirado atrás? No, no le gusta el de área. ¿Qué sabe vos? ¿Qué sabe vos? ¿Pero no pone nunca? No, sí, por eso no pone nunca. Contra Colón, contra Colón. Ve como sos. Ve como sos vos. Ya rápido decís porque no le gusta. ¿Y si no le gusta? ¿Y si no le gusta? ¿Y si no le gusta? ¿Y al banco lo lleva? ¿Le manda a tomar mate a la zona? ¿Le gusta o no le gusta? Si un técnico lleva a un jugador al banco, si no le lleva al banco, lo manda a la casa. Respóndeme lo que te pregunto como lo corres al negro. ¿Le gusta o no le gusta? Yo no quiero decir nada. ¿Si está ahí sí? ¿Qué le diga? ¿Llegó información, negro? ¿Qué le ha pasado? Por algo que dijiste hoy, gente que me saluda por el spot de Unión. Sí. De verdad, sí, le quiero agradecer a la gente de Prensa Unión. ¡Me estás hablando de otra cosa! Bueno, no, 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 es importante. Gente de Unión que está mirando el problema. Porque pusieron en el spot de Prensa Unión un relato mío del gol de Gamba. ¿Te puede decir algo? Para mí es un gancho bárbaro. Nosotros hacemos la Gamba. ¿Qué está cargando? Clarito, porque no puede... No, pero hay una cosa que no respondió. O sea, contra Colón. Ahora jugó. Contra Colón jugó a Bou. Jugó a Bou. Y cuando salió fue Tevez de nueve. ¿Por qué no lo contás a Tevez? Entonces, explícame vos, que sabés mucho más que nosotros y no es ironía. ¿Por qué fue 2-0 al banco? ¿Por qué fueron vos y Guanchope al banco? Esperá un poquito. Me llevás el partido de Colón y en el Colón lo puso, tuvo que usar otro jugador o vos te olvidás. No, te estoy demostrando que tiene otro 9. Sí, como el otro día. Como el otro día. ¿Y bueno, ahí qué? ¿Explicame por qué llevó a Guanchope y a vos a López? ¿Y qué sé yo? Preguntáselo al técnico. ¿Qué sé yo? Ah, ustedes definen todo y ahora preguntáselo al técnico. No, pero la gente necesita un 9 distinto, un pensamiento del técnico. ¿Sabés por qué te parece eso? En el momento del paciente. Por eso lo hacen. Mañana habla Guilherme y se lo preguntás. ¿Sabés por qué te parece que opino con firmeza? Porque ustedes no opinan. Porque opino yo solo, con el cholo, y a Mucci a veces, y el negro siempre. ¿Vos opinas? Muchas veces. Sí, claro. Son los muchachitos de la película. Perdón. Lo que opinamos son nosotros tres. Tenemos que hacer la pausa. Si no opinan nunca, ¿cómo te va a parecer que yo opino con firmeza? A mí me gusta el debate, a veces más acalorado, a veces un poco más histriónico. Ahora, ¿sabés lo que me...? Pará, y a mí me choca acá, y debes ser tu estilo un poco. El insulto. Tenés el insulto fácil. Me pega también, me pega yo, tengo el ley, me pega. ¿Y vos no lo usabés comúnmente? No. No. Ah, no, ¿antes qué dijiste? Vamos a mear acá cuando tú dijiste. A veces sale la situación, se da de esa manera y ya está. Hacer pis. Y claro. Hacer pis, lo que sea, no importa. Pero es una vulgaría. Hacerlo primero. Sí, encima con la seña también es peor. Hacerlo primero. Tiene razón el Cagresa. Entonces, por ahí se da la situación. Están un poquito vulgares ustedes. Tiene razón el Cagresa. Es lo primero y lo segundo. Bueno, Cagresa, es un compañero. No, no, pero a mí me da bronca que lo dice con una firmeza como... Tiene razón el Chavo. Tiene razón él y que tendría que haber dicho tal y cual. A ver, a ver. No me gusta eso, eso no me gusta. ¿Pegarle a un compañero? No, a este no. Si le pegaste, yo te voy. Tenemos que hacer la pausa. Después me dice otra cosa. El Chavo, el Chavo, que se quedó con nosotros. La Jolanió. Pero además te voy a decir, no estoy seguro. A ver, tengo que ir por el camino del medio. ¿Sabes por qué? Se va a querer ir. No juegan por los puntos. Yo ya te dije, hay un periodismo que no juega por los puntos. Entonces, cuando vos venís acá y jugás por los puntos, porque esto es para ganar, para que no vayas bien. Entonces, después va y pregunta a los jugadores. ¿Sabes por qué pierdo? Porque ven y juego y compito y trato de que este programa sea el mejor. Tener razón. Es el periodismo que critica lo que se la juegan y cuando no tienen nada ponen el programa repetido. Ponen el programa repetido. Y después le preguntan a los jugadores, ¿qué periodistas te gustan? Dicen, fulano y me gano. Claro. Lo que la ponemos acá arriba no. Dicen, fulano y me gano, que ellos andan por el medio. Nosotros no les gustaba porque decimos cosas. Mi amigo Marcelo Benadino tiene 20 premios de los árbitros. Claro. ¿Y qué tiene que ver en el programa? ¿Qué tiene que ver? ¿20? ¿Marcelo? Tiene más premios. Es más, creo que se va a mudar porque no le entran mal los premios a los árbitros. El Sáber pedió un premio a mí el año pasado. Está bien, pero bueno. El señor Marconi. El señor Guillermo Marconi. El doctor que llamó Marconi. Y va del triple. Bueno. Viste como bancástica. Carro el segundo nombre de Blanco, pero... ¿Qué será de la vida? Tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer la pausa, señores. Gracias, Radito. Pausa. Ya viene Maurito para hablarnos de River en un ratito. Por allá está Joselito Amado para hablarnos de Racing. Ya ves, por allá está Renato para hablarnos de Independiente, señores. ¿El profe viene hoy a hablar de San Lorenzo o se tomó el día? La pausa, volvemos. Bien, señores. 38 grados de térmica. 2 y 20. La concentración es grave. Terrible. Si le paraguas es lo que hace. Mi amigo, el Tano juega. Sí, claro. Bueno, señores. Hola, Seba. ¿Cómo andas, Maurito? Bien, muy bien, muy bien. Llegamos hace un ratito del predio de River, del River Camp, allí en Ezeiza. Pudimos observar desde afuera... ¿Qué opinas, Mauro? Dos novedades fuertes. Fuerte una. La otra veníamos anunciando ya desde el lunes, que Lucas Prato va a ser titular en Cancha de Lanús, junto con Nacho Escoco. Esto genera que Rafael Santos Borré pase a ser un recambio importante desde el Banco de los Suplentes. Pero lo que más nos llamó la atención es que Camilo Mallada apareció como mediocampista por derecha, junto con Enzo Pérez, con Ponzi y con Pitti, y esto que venimos diciendo de que Nacho Fernández iba a salir en algún momento, creo que se va a dar este domingo. Que Nacho bajó el nivel... Perdóname, Mauro, me parece que es una realidad que no se discute tanto porque vimos un gran Nacho y ahora, sin jugar mal, es un Nacho que brilla mucho menos. ¿Ahora quién es el otro que no está en buen nivel en la mitad de la calle? Pero el tema es que más allá que Nacho bajó el nivel, ya hemos convenido acá y coincidido, en que Nacho terminó siendo un... a ver, perdió brillo con la llegada de otros jugadores. De Enzo Pérez. De Enzo Pérez, por ejemplo. Al rato, en un segundo tiempo de ese partido, lo saca a Enzo Pérez y lo pone a Nacho Fernández. No le tiembra el pulso. Enzo Pérez siempre lo dejó a Mallada en cancha. Enzo Pérez recibió un golpe en la canilla, golpecito nada más, dicen que no hay ningún problema para el fin de semana, así que yo creo que hoy jueves ya podemos confirmar que Nacho Fernández va a ser suplente en cancha de la noche. Viste que quería algo que no... Que no le encaja. ¿De qué fue a Mallada? Perdóname, a pensar en el truco. Mallada, al estar Montiel de número 4, que es un central de venido a lateral, Mallada se va a adueñar de esa franja derecha de mitad de cancha. O sea, vuelve a jugar con un volante derecho. Después de... Que no lo viene haciendo. No, para nada. No, no porque Sopérez es un interior derecho. Pero allá va a jugar y por afuera. Sí, bien, bien por afuera porque ahora tiene un referente de área como Lucas Prato. Claro. Esta es una de las charlas que se dio en la semana de Gallardo con Prato. Gallardo es de hablar mucho con el jugador que va a largar en cancha desde el primer minuto cuando no lo viene haciendo. Lo hizo con Prato y esa charla que nosotros dijimos que tuvo en Wuhan con Nacho Fernández la semana pasada, después del partido con Huracán, lo lleva también, después del partido con Olimpo, perdón, lo lleva también a ser suplente seguro este fin de semana. Estas son las... Prato declaró que se apuró a jugar contra Huracán. Y porque, a ver, quiso ya tener minutos, pero yo sé que la semana previa al partido con Olimpo fue la primera semana que él ya estuvo sin dolores en su rodilla. No, quiero decir con eso que está ahora. También dijo que le faltó marketing, ¿eh? Dijo que le faltó marketing para, por ejemplo, para el tema del seleccionario. Y quienes lo acusan de que no está en su peso dicen, Vélez, entonces ni me vi, ¿no? Porque él está mucho más flasador que cuando está en Vélez. Pero es su contextura física, ¿sí? Es la clara, claro. Y, bueno, se lo ve muy bien para el partido del domingo. Sí, el Oso, por eso mismo. Así que, bueno, el equipo va a ser Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Pinoli, Saracci, Poncio, que vamos a hablar ahora de Leo Poncio, Mallada por derecha, Enzo Pérez, Elpiti Martínez, Prato y Escoco. Yo pensaba, hace unos meses atrás, era Lux, Moreira, Maidana, Pinola, Casco. Ahora es Armani, Montiel. Increíble. De cinco, cuatro cambió Gallardo. No le encuentro la vuelta. Te da cuenta que el tema defensivo era uno de los dos. No le encuentro la vuelta. Lo mismo y los mediocampistas. Grandes problemas que había. Sí, sí, sí. De mediocampo la daña. Bueno. Gracias, Maurito. Lo seguimos a la tarde. Muy buena encuesta la doy. ¿Le gustó? ¿Qué le pareció el antiguismo? Coincido totalmente. Hay un antiguismo, como hay un anti-River también. A ver cómo está la encuesta. El número 90 Minutos Fox. Está casi tendencia otra vez. Sí, sí, muy arriba. Muy arriba otra vez el programa. Impresionante. Gracias a la gente. 85 aquí. 85 aquí. Más de 20.000 votos ya. 85 aquí. Y no son todos los Jardín. Más de 20.000 votos. Fue fuerte, ¿eh? No podemos decir que son todos de Boca, Dani. Si no te... Claro. ¿Quién está diciendo que hay antiguismo? Los que son anti-Boca. Los que son anti-Boca. Sí, soy anti-Boca. Todo el mundo va por la calle diciendo... Hay muchos hinchos de Boca que votan, sí. Igual yo creo que al de Boca le gusta que lo ve bien. ¿Pero qué te parece? ¿Por qué te digo que votos son? No tengo ninguna duda. De todas maneras, no me confundamos. Ser anti-Boca no es decir que el técnico armó mal el banco. Es otra cosa. Es una forma distinta de decir que Boca es el más grande. ¿Sabés, no? Lo saben, vos digo, Diego Fuchs, Marcelo Sotile, Cae Aymar, ah, bueno, te pregunto Mauro, Raúl tampoco. ¿Pero quién dice que Boca es el más grande? Ustedes, afirmando esto, están diciendo que Boca es el más grande. No, ¿sabés qué digo yo? Si es el equipo. ¿Sabés qué digo yo? Yo digo que Boca es el más grande. Yo digo que Boca es el más grande. A ver, se cargo, digo. A ver, ¿por qué si nosotros le criticamos a la gente que sobrevuelan, nosotros también sobrevolamos? Bueno, ¿sabés qué digo yo? Y no es necesario gritar para decir eso. ¿Cómo es que me hicieron golpear así? Están chicaneando, ¿eh? ¿Sabés qué digo yo? No, no estoy chicaneando. ¿Sabés qué digo yo? Que Boca y River son los más grandes. A mí me dijeron en la otra que soy tibio. No, en el toque anterior me dijeron que soy tibio. No es ser tibio o ser chicana. Si nosotros le reclamamos a los protagonistas, ¿quién es el club más grande de la Argentina? Para mí Boca es el equipo más grande de la Argentina. Perfecto, listo, ahí está, ahí lo tenés. ¿Para vos, Cholo? ¿Cómo? Si no, vamos a decir para vos. Siempre los dos, todos. Para mí Boca es el equipo más grande de la Argentina. Para mí Boca es el equipo que mayor cantidad de hinchas tiene en la Argentina, pero en grandeza yo creo que están parejos con River. Para mí son los dos más grandes y no me dijeron. Para mí votar los dos es no votar, muchachos. Síganlo pensando, síganlo pensando. Y cuando lleguen a la conclusión, voten. Decir los dos es empatía. El tema son los argumentos del partido. Por eso, después podemos ampliar los dos. Ahora, los dos es nada. Yo no voy a votar. No, no, no. Independiente es igual que Racing. No, no, no es nada. Independiente tiene más grandeza que Racing. Hay muchas maneras de avisar eso. Dejalo, dejalo, dejalo. ¿Cómo medimos la grandeza vos? Hay que ver, pero la de Boca es arriba y la medimos un modo. Del mismo modo que la medimos un poco arriba. Pero Independiente tiene siete libertadores, Racing tiene una. Bueno, Boca tiene más libertadores que es rico entonces. Pero ¿sabes dónde está la grandeza de Racing? Que Racing estuvo 35 años sin ganar un campeonato, sin ganar en 50 años, ganó dos campeonatos y los pibitos así chiquitos son de Racing. Listo, entonces son iguales. Entonces son iguales. Que son grandes es una realidad. No, 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 no. Decir, decir que los dos son grandes es no votar. No, 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 no. Sí, es no votar. Eso es blanco negro. No votar. Basta con eso. Ah, pero, para, para. Vos me llevaste a un lugar, vayas a otro lugar, elegís. Y vos no elegís. Ese es el cholo que me elegís. Pero es que es eso. Sí. Negro, querías abrazarlo. Los cinco grandes son iguales, ¿no? Pará, pará, pará. Los cinco grandes son iguales, grandes. Haceme el orden. Te estoy diciendo que no. Haceme el orden. Te estoy diciendo que no. Dale, haceme el orden. Pero de a dos en dos. No, de a dos en dos. No, no me sale la palabra. De a dos en dos. A ver, ¿cómo es? Entonces es Boca-River, Racing Independiente y San Lorenzo. Con mucha brecha. Te estoy diciendo que se amplió la grieta. Decime Sarmesuracán también. Ahí está. Queremos que te diga yo y explota todo. Dale, dejemos de dar vueltas, dejemos de dar vueltas. Y si querés, a vos, en algún punto, a vos te van con más porque en off decís lo mismo. No estoy de acuerdo, pero decís lo mismo. Pero lo demás pensamos votar. Vos, Bulos, vos, Bulos, que sos el guapo, que tenés pueblo y todo, votá. Queremos que vota. Sí, dale. Boca-River, Independiente, Racing y San Lorenzo. Ah, pará, pará, ¿me lo puedo repetir? Boca-River, Independiente, Racing y San Lorenzo. Sí, esto votó, perfecto. Para él, Boca también es más grande. Dale, votá. Digo, pero no te doy la cantidad de hincha. Dejemos alegro que meto Unión y Colón. No, 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 para mí Boca-River son iguales. ¿Iguales? Sí. Mentira, no te creo nada. ¿Querés que te diga lo que pienso? Sí. Boca-River, nada, aquí él me dijo que estaba... Si digo lo que pienso, de verdad, acobardado. River, Boca, Independiente, San Lorenzo, Racing y Vélez. O sea, si es lo que pensás, de verdad, tenés que ir, te siglos. Sí, porque es fuerte. Para mí, Estudiantes, Estudiantes está a la altura de San Lorenzo y Racing. Pero es que están mezclando cosas. Claro, lo que pasa es que tenemos que ver qué medimos. Podés votar, para no ser lo de Dani. O sea, no nos importó esto. No, no, no. Pero lo que pasa es, Estudiantes tienen más libertaduras que River. Pero claro que tienen más. ¿Y a vos te parece que Estudiantes es más grandes que River? La Copa no es medida. Si no hay que tener una racha de Copa, listo, pasa la charla. Hay varias formas de medir. ¿Por qué es un grande? ¿Qué es lo que se dice un grande? ¿Cómo te escapás de esta? ¿Y vos no es que te jugás? ¿Vos no es que te la bajás? Yo voy a relatar a todas las canchas. No quiero decir quién es el más grande. No puedo, porque tengo que ir a relatar. Ustedes los domingos, ¿sabes qué hacen? Lo miran por telé. Nosotros vamos a bajar por las patas. Mentira, mentira, mentira. Dale. Mentira. Yo también estoy en el medio del plateado de San Lorenzo. Ahí vos estás en una cabina guardadito. Bueno, está bien. Te tocó ese partido. Te tocó ese partido, bárbaro. Ah, listo, estaba ahí. A mí me tocó otro. Yo no estoy hablando de la calidad del partido. No vengas más a ser el guapo. Es difícil. No vengas más a ser el guapo. Hablale a tu gente, Fede, dale. Mi público ya. Tu gente se acuerda lo que vos haces. Se debería poder decir sin ningún tipo de problema. Se debería poder decir que hay que analizarlo. Pero nosotros tenemos que ir a relatar. ¿Sabes lo que te hace? Estoy llevando la marca yo y los demás no votan. Te miden cuánto te gastes solo, ¿no? Te miden cuánto gritar los goles de uno y de otro. Si a vos te pasó o no. Te dicen, gritaste mucho un gol de River, gritaste mucho un gol de Boca. Dejáte hinchado. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de evitar. Eso es lo que estamos tratando de evitar. Y bueno, entonces... Yo tengo momentos. ¿Momentos? No, no sabes, para empatar no... Tengo momentos. Para empatar no... Oye, a mí me encanta independiente. No me la escuches. ¿Qué querés que haga? ¿Qué mientas? No, no, yo no empato. Independiente para mí es el que me juega. Dígiste lo de iguales. Dígiste lo de iguales. Boca, Rigo y Racing independiente, todo empataste. Pero no es empate. Todo empataste. Estoy diciendo, son cuestiones de cómo se viene la regla. Y después me decís lo grande y lo fuerte. No, Dani, no, no. No te pongas. A ver, no sabemos de qué estamos hablando. Porque digamos, si hablamos de grandeza, ese ejemplo que te puse de los chiquititos de Racing, está bien. Ahora, si hablamos de triunfo, de copa, de hazañas internacionales... Suma todo. Todo en una costela. Todo en una costela. Todo en una costela. Todo surgió al decir, no, existe un antivoquismo. No, 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 no. Yo soy, como ven, estar reconociendo, si hay un antivoquismo, si la mayoría no solo festeja cuando van a Boca, sino que hay una enorme mayoría que festeja cuando pierde Boca, y no, por ejemplo, cuando pierde River, estás diciendo, está implícito, en tu opinión, que hay, que es más grande, grande, quiero decir, en el sentido de... El fenómeno, el fenómeno. El fenómeno. El fenómeno. A ver, que tiene masicia a Boca... Lo estás diciendo. Perdón. Que Boca tiene masicia que... Y ese es el más grande. Que Boca tiene masicia que River. Independiente de masicia que a Racing, lo dicen los principales encuestadores del país, no yo, eh. Vamos a una cosa, ¿no? Vamos a una cosa. Mañana, mañana, me ponen los escudos... Y votamos. ...de los cinco grandes y que la gente vote. Hoy no vale, Cholo. Es media caserita, eh. Mañana ponemos... Escudo de Boca, escudo de River, escudo... Pa, 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 que voten. Sí, hincha, ta, 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 ta. No, 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 no. El de Boca vota la Boca, el de River... Y el resto que vota. Pongamos los cinco escudos. A ver qué da. A ver qué da. A ver qué da. No se trata de jugársela, no se trata de... Mirá, yo fui Robin Hood. No se trata de Rambo. Aquí él me apuró. Ahora el fenómeno se me apuró. No, ustedes se hacen... Votas el guapo ante la cámara y después decís... No, no, no es vos. Tenemos que hacer... Él tiene un tema. Tenemos que hacer la pausa. ¿Quién es más grande? Colón Unión. Vos que estás en la campaña de socios. Dale. Unión, mis amigos de Unión. Mis amigos de Unión. Estoy en el spot publicitario. Por eso, está bien. Por eso vota. Bueno, señores. Tenemos que hacer la pausa. Gracias, eh. Muchas gracias. Ya regresamos. Gracias. Listo, Amado. Trajo una... ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cómo anda? Muy bien. Trajo una joyita, ¿no? Trajo una... Presten atención. Es una perlita. Eh... Este... Chico, Lautaro Martínez, cuando era más chico aún. ¿Qué categoría era? Acá. Estaban las inferiores de Liniers. Séptima. Apertamelo. Muy bien. Estamos con Lautaro Martínez, el jugador de Liniers, de las infantiles. Su categoría ganó nada más y nada menos que 9 a 0. Bueno, Lautaro, hiciste 5 de los 9 goles. Realmente un partido increíble. ¿Cuál fue el que más te gustó? Y el tercero. ¿El tercero por qué? Quedé mano a mano en la arquera y se la piqué por arriba. ¿Alguna vez habéis hecho tantos goles, Lautaro, en un partido o es la primera vez? No, no. Cuatro habéis hecho más. ¿En qué partido fue? Contra el Lín por el año pasado. Cuatro goles. O sea, un nuevo récord, podríamos decir. Cinco goles en un partido. ¿Le querés mandar algún saludo a alguien? Te elegimos como el mago de la fecha, Lautaro, el equipo de menor a mayor. Y a mi familia y a mi compañero. Bueno, muy bien. Ahí pasaba la palabra de Lautaro Martínez, el mago de la fecha elegido por el equipo de menor a mayor. A ver. ¿Qué era? No, iba a ser divina. La nota divina. Agradeció lo que agradece todo el mundo casi siempre y después lo que agradecen los cracks. A los que agradece. A los diferentes siempre, siempre, destacan a sus compañeros. Porque dijo, ahí Fabián, y a mis compañeros. Un pibito de la edad que tenía ahí. La gran Riquel. Siempre. Va a hablar con Riquelme y dice, no, yo soy mis compañeros. Va a hablar con Maradona. No, mis compañeros. Va a hablar con Messi. Los cracks. Los tipos que son diferentes. Y que decían, ah, son los que más piensan en sus compañeros. O más valoran a sus compañeros. Fíjate lo que... Buen detalle. Dámelo de vuelta, un segundo. Perdón, eh. Dámelo de vuelta. Está bien lo que recalcás. Está muy bien eso. Lautaro Martínez, el delantero de la categoría 97 de Liniers. Que va a hacer 5 goles en este 9 a 0 de Liniers sobre Huracán. Escuchamos la palabra del futuro crack. Muy bien, estamos con Lautaro Martínez, el jugador de Liniers de las infantiles. Su categoría ganó nada más y nada menos que 9 a 0. Bueno, Lautaro, hiciste 5 de los 9 goles. Realmente un partido increíble. ¿Cuál fue el que más te gustó? Y el tercero. ¿El tercero por qué? Quedé mano a mano en el arquero y se la piqué para arriba. ¿Alguna vez habéis hecho tantos goles, Lautaro, en un partido o es la primera vez? No, no. 4 había hecho más. ¿En qué partido fue? Contra Limpo el año pasado. 4 goles, o sea, un nuevo récord, podríamos decir. 5 goles en un partido. ¿Le querés mandar algún saludo a alguien? Te elegimos como el mago de la fecha, Lautaro, el equipo de menor a mayor. Y a mi familia y a mi compañero. Bueno, muy bien. Ahí pasaba la palabra de Lautaro Martínez, el mago de la fecha. A mi compañero y a mis compañeros. ¿Vos te acordás? ¿No se acuerdan de la película de Héroes? Sí. ¿Vos te querés acordar? Siempre se le acordó. Y después de haber hecho el gol en Inglaterra. Todos somos. Y entonces empezaron a aplaudir, empezaron a aplaudir, porque había ganado el partido con esos dos goles. Y dijo, no, somos todos. Todos somos. No, 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 basta, basta. No se usa más el yo. Es un fenómeno. Es el nosotros. Hace rato que dice. El yo no sirve más. Es nosotros. Hay algo bien actual. Muy bien actual. En todas las cosas. Nosotros. Hay algo, como decía Sabela, es de equipo, es de éxito. Hay algo muy actual que es lo de Escoco. Escoco cuando describe el gol, le piden, describe el gol y dice, se me van armando los espacios que me hacen mis compañeros. O sea, es una jugada totalmente, digamos, podemos decir, individual. Y los espacios se lo van armando los compañeros. Liniers es un equipo que trabaja muy bien en divisiones inferiores. Boussate es de ahí también. Bahía Blanca, ¿no? Liniers de Bahía Blanca. Está Olimpo, está Villamitre, están los de Punta Alta, Sporting, Rosario, Puerto Galgrano. Liniers se caracteriza por trabajar muy bien en las divisiones inferiores. Obviamente están muy pendientes de lo que pase con Lautaro. Y porque tienen el 20%. Porque van a tener una cantidad de dinero impresionante, que ya saben en qué la van a invertir. Tienen muy buenas canchas de entrenamiento y quieren perfeccionarse en eso. Además, qué bueno esto, perdón, ¿eh? Qué bueno, porque el jugador con la transferencia más costosa al exterior fue Agüero, que era de Independiente. Ahora va a ser Lautaro Martínez, que es de Racing. Viste, ahí no es ni River ni Boca. Sí, sí, sí. 28 de enero del 2011, 13 añitos tenía Lautaro allí. En su primera nota en Racing, de manera oficial, cuando era categoría 97, Lautaro dijo, yo quiero ser como Milito. Va a jugar en Inter, donde jugó Milito y fue figura. Y mi sueño es jugar en la selección. Va a estar en los amistosos de la selección. Para que ustedes vean lo claro que tenía en su cabeza Lautaro a dónde quería llegar. Por eso quería traer esto acá. Le agradezco a Mario, el padre de Lautaro, que nos mandó el material. Ex futbolista, Mario. Juego en Villamitres. Juego en Villamitres, de tres en Villamitres. Así que, bueno, agradecerle a él. Y, bueno, a la expectativa de que se concrete todo lo que venimos contando. La transferencia a Inter está ahí. Simplemente falta que defina Racing. Si Racing se fue Piero con una oferta hecha y la idea es que si Racing rechaza esa, que pongan la otra que es de 20 millones de euros limpios, que serían 25 millones de dólares haciendo la conversión. Y, por supuesto, ver si hay una posibilidad de que Racing tenga una pulvalidad por una futura ventana. Lo mismo que hizo con Vieto en su momento cuando lo vendió. La pulvalidad termina siendo un segundo pase, ¿no? Sí. Aparte, te va a entrar más dinero por eso. Gracias, José Lito. De nada. Tenemos que hacer una pausa. Saludo a mi viejo. Es que cumpleaños, está en San Francisco. 74 años. Le mando un abrazo. Hacemos la pausa, señores. Están mirándonos en Córdoba, ¿sí? En San Francisco. Sí, calópedas. Infernal. Bueno, feliz cumpleaños. Pausa, ya volvemos. Yo la de la térmica. Infierno. Infierno. Bueno, hablando de infierno. Che, saluda a la gente de Muy Independiente. Sí. Oh, qué bueno que está. Muy bueno. Laburan bien. Laburan bien los chicos de Muy Independiente. Les mando un abrazo grande. Y a Maxi Mesa, que me ha regalado el short. Sí. Tengo el de Benítez y el de Mesa. Muy bien. Dice que te lo debía desde hace mucho tiempo. El partido con Atlético de Tucumán. Sí, que yo dije, mira que van a salir campeones. Esto es para Sebastián. Me dijo el otro día. Una humildad al pibe. Eh, divino. Tremendo. Tímido, introvertido. No le gusta mucho. ¿Cuánto está el jogging de Holland? ¿O la gorra? Ya está. El miércoles está con la cancha del rojo, ¿eh? El miércoles. El lunes se ponen a la venta. Ayer te lo contaba. Se ponen a la venta las entradas para el partido con Gremio. No quieren esperar la ida para que no se genere, si saca un resultado positivo independiente, una convocatoria masiva a sacar las entradas para la revancha. Así que aquellos que tienen la decisión de ir, que vayan antes del partido de ida, va a ser el lunes. Le entregan un vale y después retiran la entrada, porque las entradas las van a tener el miércoles, recién los dirigentes independientes. La van a retirar. Tienen toda la semana para retirarlo en alguna de las sedes que elijan. Ayer, bueno, charlaron ya algo con Bertoni, lo contamos a la tarde. Se decidió el departamento de... A ver, es blanquear una situación que ya estaba desde hace un tiempo. Salvo Bertoni, que no trabajaba en el club. Pavón y Santoro Bochini trabajaban en el club y estaban una vez por semana con el técnico. Hoy jugó independiente un amistoso frente... Dos amistosos. Frente a San Martín de Bursaco. Empezando a darle rodaje al equipo que tiene en mente para el miércoles. El que reemplazó al Torito Rodríguez, ¿sabés quién fue? ¿Yolás? No. Mesa. Mesa más adelantado. Sánchez Milio. No. El ecuatoriano Gaibor. Ah, le gusta, ¿eh? 4-3-3 con dos interiores. Nico Domingo de unico cinco. Gaibor a la derecha. Mesa a la izquierda. Leandro Fernández, Gigliotti. Arrancó Menéndez y después jugó Benítez para mí. Esa es... Benítez va a jugar. Leandro Fernández o Menéndez es la duda que yo tengo. Con muchas más chances para Leandro Fernández de titular. Para mí ese es el equipo. Mirá el suplente. ¿Figal? Figal jugó en el lugar de Morevieta. Funcionó muy bien. Sí. Y lo mantuvo, ¿eh? No quiere decir que Morevieta, porque viene con una molestia muscular. Si se muestra recuperado, tenga chance de jugar. Sobre todo la revancha, creo yo. Me parece. Me parece que la puede jugar en la ida a Figal y en la vuelta a Morevieta. Mirá. Alvil. Asís, porque es un chico, bueno, ya debutó. Brites, a Morevieta y Gastón Silva. El equipo suplente te estoy dando. Torito Rodríguez, Jonás Gutiérrez, doble cinco. Burrito Martínez, Gonzalo Verón, Brian Romero y Silvio Romero. Todos nombres importantes. Ganó 5 a 1 ese equipo. Jugó muy bien Silvio Romero. Muy bien. Me dicen que cada vez que van pasando los días se lo va viviendo cada vez. Dos. Dos Brian Romero, dos Silvio Romero. En el equipo de los suplentes. Pero yo creo que en algún momento, ya con el correr de los días, de las semanas, Silvio Romero va a empezar a pedir titularidad y ahí tendrá un lío importante. Holland para saber dónde lo ubica. Tiene muchas variantes independientes de hombres y de sistema. Pero además tiene un nivel parecido, 16, 17, hasta 18. Pero juega muchas cosas igual. No, por eso. Está buenísimo. Habla Holland de los viajes, independiente de ser el equipo que más, en la Superliga, más viajes le tocó, jugando el torneo local. Se armó un lío cuando salió el fixo. Sí, sí. Copa Libertadores tiene que viajar. Viajes largos. A Venezuela, a Colombia y a Brasil, contra los campeones de las tres ligas. Corintian, Deportivo Lara y Millonario de Colombia. El viaje a Porto Alegre. Bueno, va a tener rodaje. Y yo creo que en el torneo local, si bien la idea es no descuidarlo y terminado entre los primeros cinco, cuando Independiente empieza a jugar la Copa, este equipo que te mencionaba recién... Es para la Copa. El A es para la Copa. El A es para la Copa y el B pone L para el torneo local, que es muy importante también. Por eso la Libertadores, por esto que marcaste, alguna vez lo dijo Sabela, alguna vez lo dijo Bianchi, la Libertadores es el torneo más difícil del mundo. Porque no hablo solamente de niveles de equipo que hay y muy buenos, como el otro gremio. Viajes, condiciones climáticas, cuestiones que en Europa, a ver, no ocurren... Contextos. O por lo menos no ocurren en tal medida. A ver, Messi y Barcelona van a jugar un partido a Inglaterra y en dos horas están de vuelta a Barcelona. Sí. Contra Chelsea, vuelven, ya está. Acá tenés que viajar cuatro días, mandás el equipo alternativo, el cocinero, porque desconfía de la comida, porque te cae mal, cambia el clima, viajás a la altura, el césped está cortado de otra manera, 20 horas de avión, a la vuelta no hay vuelo, tenés que contratar un charter. Agua fría. Agua fría. No te dejas dormir a las dos de la mañana, te empiezas a tirar bomba. Los cohetes. La Libertadores es el torneo más difícil del mundo. Y como dijo... Si llegas a la cancha, tenés el micro llenado y... Cristiano no la toca en la cancha del Deportivo Tachira, olvidate. No la toca, olvidate. Lo otro que hay que estar atento... Teníamos bien. Ibas ganando y chocaste, como dirías. Que... Metí una frenesita. La Conmebol dispuso que el partido entre Banfield y Nacional de Montevideo, por la tercera ronda de la Libertadores, se juegue... Imagino que ahora se modificará algo. A la misma hora, con 15 minutos de diferencia, que Independiente Gremio. O sea, todo para el sur. Exactamente. Y la gente de seguridad de la provincia de Buenos Aires no autoriza a que el partido en cancha de Banfield, en cancha de Independiente, se juegue con 15 minutos de diferencia. Así que, uno de los dos va a tener que cambiar. Me parece que el que se va a terminar modificando es el partido de Banfield. Y por parte de Nacional trae mucha gente. Independiente a qué hora juega. Y Gremio también va a tener mucha gente. Independiente juega a las 21. Y está programado Nacional el Banfield a las 20.45. Tagliafico. Atención hoy a las 7 de la tarde en Fox Radio. Atención hoy a las 7 de la tarde en Fox Radio. Pero miren, Tagliafico la está rompiendo en el fútbol holandés. Espectacular. Ya, pero... Fue dos asistencias. Está haciendo mucho algo que le pidió Sampaoli. Que pasen mucho al ataque, con mucho criterio. Y que está haciendo muy bien. Había jugado, ¿se acuerdan? Que habíamos destacado el partido contra Fegenor. Y en este caso, asistencia. Después tuvo una posibilidad incluso de hacer un gol. Este es pase de Sorín, ¿no? Tirándose al piso. Pase de Juan Pablo Sorín. Está siendo muy reconocido. No hay en la selección un lateral izquierdo clásico, ¿no? El primer partido, cuando él tira el centro y hace el gol, el día que debutó, el quillo del coche fue a gritarlo solo. Y Tagliafico lo agarraba atrás y el tipo no le da bola. Ahora se ve que los compañeros lo conocen un poquito más y lo saludan. Se adaptó. Hace poco, en una muy buena nota que le hicieron en Olé, dijo que miraba mucho a Jordi Alba. ¿Te gustaría escuchar a Tagliafico? Hoy a las 7 de la tarde en Fox Radio. Hacemos una pausa y ya seguimos. Hoy a las 7 de la tarde. Guarda, porque tenemos de todo. Hoy en Fox Radio. Pausa, ya volvemos. Vámonos. Nos tenemos que ir, señores. Gracias a la producción, gracias a la gente que nos acompañó. Impresionante. Existe el antiguismo, 85% opina que sí, 15% opina que no. De gran cantidad de votos. Muchos votos. Se vendrá en dos horas nada más. En dos horas. Impresionante. Gracias a la gente por poner tendencia al programa, por mirarlos, por acompañarnos. Si viene Central Fox, ya está Maxi Palma. Ya lo veo por allá Emiliano Raji. Nosotros a las 7 de la tarde nos encontramos en Fox Radio con un programón. Atención. Entonces, Central Fox. Nosotros mañana aquí, 90 minutos a la 1 de la tarde. Gracias por su compañía. Chao. O con River. El mes de Tomás. No, no, con River. Con River. No se lo pinchó a... A Chilabé. A Chilabé. A Chilabé. A Chilabé. A Chilabé. Para River con Chilabé. Ese, por eso te digo. ¿Sabés lo que odiás? ¿Sabés lo que odiás? Mirá, tengo amigos hinchas de Vélez. ¿No llegó todavía? Tengo amigos hinchas de Vélez. A Vélez, sabés la bronca que le tenía. No, y... Y ojalá, mirá, ¿de dónde está Bianchi mirando este programa? ¿Sabés la bronca que le tenían a Vélez? A Vélez que te ganaba siempre. Que ponía de rodillas al Milan. A Vélez que iba a la cancha de Boca y ganaba. Y te metía un gol Chilabé. A Vélez lo odiaba. A Vélez le ganaba siempre. No, no, perdóname. El hincha estudiante también se siente. Porque el estudiante es una fuerza que le peleó a los grandes. Por eso digo, yo creo que son etapas. A Vélez, pero a Vélez lo odiaba al negro. ¿No se acuerdan ustedes? Del 90 al 2000. ¿Cómo lo voy a acordar? Claro. Del 90. Y Boca le quería sacar al Turu y al Turco a Salón. Pero iba Vélez a la cancha de Boca y te ganaba. Iba Vélez a la cancha de River y te ganaba. Pepe Basualdo. Te metía un gol Chilabé. Vélez era increíble. Esos 10 años, Vélez fue el equipo más odiado de la Argentina. Era el disidente Vélez. Los equipos fuertes. Era un gran dominio, como nunca en la historia, de River y Boca. Y Vélez les peleaba. Le costaba mucho con River y a Boca le ganaba mucho. Ese rol igual se va. Vélez contra Boca es un clásico. Aparte de Chila contra la Barra Montoya. A lo largo de la historia, porque abarca distintos momentos de la historia, es de estudiante. Estudiante de la Plata es el equipo que le complicó en los 60, en los 70, luego otra vez en los 90. Así que, Roberto Trota, ¿cómo andás, Roberto? El asesino Trota. ¿Cómo estás, Pollo? Hola, amigo, un placer. ¿Sabés qué estábamos hablando, Roberto? Primero que, para mí del 90 al 2000 a Vélez lo odiaban. El que no era de Vélez, ¿no? No, tanto no. Sí, ponerle del 93 para adelante cuando empezamos a ganar, ahí te odian. Ahí te odian. Claro. Cuando empezás a ganar te quieren bajar todos. Sí, 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 sí. Roberto, ¿existe un antiboca? ¿Un antiboquismo? No, no, no. El problema, ¿sabés cuál es? Que está primero hace mucho tiempo y los demás le da, bueno, o envidia o bronca ver siempre lo mismo arriba, pero yo creo que no. Que lo tienen bien merecido. Ah, que va... A ver, lo tienen bien merecido, no que lo odien, sino que vaya primero. Que vaya primero, por supuesto. Pero cuando va último, ¿no se disfruta que Boca vaya último? Bueno, pero esos son los grandes, o sea, por eso cuando... Pero de Boca no se disfruta más. Cuando River... No, yo no... Yo te hablo como hincha de Subirante de la Plata. Cuando River se fue a la B hay mucha gente que lo disfrutó, o sea, los grandes pasa eso. O se odia cuando va muy bien o se disfruta muchísimo el rival cuando las cosas le van realmente mal. Coincido totalmente con Roberto. Y este era un ganador, ¿eh? Es mi teoría. Son coyunturas, son momentos. Para mí lo de Boca no es coyunturas. No, no, no. Lo de Boca no es coyunturas. Pasa que al igual que vos, al igual que vos, está contestando otra cosa. No, no. No, no. A ver, Roberto... No, no. A ver, Roberto... La pregunta es... Está contestando otra cosa. Está contestando otra cosa. La pregunta es si el hincha, el que no es de Boca, odia o grita los goles del rival de Boca más que el de River. Dice que con River pasa lo mismo. Dice que con River pasa lo mismo. Cuando vos jugabas en Vélez, ¿qué partido esperabas en todo el año? No, no. Cuando yo jugaba en el estudiante en Vélez, en la unión, quería jugar contra River y Boca todos los fines de semana. Pero... En ese orden. Roberto, sí. Sí, sí. En ese orden, digo. Roberto, dijo, hincha estudiante, un tipo que salió estudiante. Tiene que estar en estudiante, Roberto. Tiene que estar laburando en estudiante de la plata, Roberto. Como muchos ex. Están mirando y están en la colonia de vacaciones, por ahí un puntito de bañero, algo. La verdad es que está muy lindo el club. No, Roberto se estudiaba. Claro, yo no tengo Vélez, 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 porque en una época que estaba... Roberto se estudiaba. Ahí también jugó arriba. De Pigüé. De Pigüé, cerca de Juan. Y un gran observador, y un gran entrenador. Buen tipo, Roberto, lo quiero siempre. Criado en un estudiante más difícil, no tan dulce como este. Generaba bronca. Ese Vélez generaba bronca. Ese Vélez generaba bronca. Eran todos, cada nene. Sí, pero andá a pegarle una patada a esos defensores que tenían. No, 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 no. Los mataban. Sotomayor, Trota, Sandoná y Cardoso. ¡Mamá! Qué lindo, qué rica de sol. Roberto, gracias, muchas gracias. Un placer, un placer. Un saludo para todos. Abrazo grande, Roberto. Estos se agarraron a piñas en un partido contra Gimnasia en La Plata. Mirá quién saludamos. Beto Márcico, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, pollo? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo andás, compañero? ¿Bien usted? Bien, bien. Cassini, vos me estás viviendo ese saco que tenés ahí, ¿eh? ¿Estás el Beto con ese saco, no? Y lo sabés. Te había llamado la otra vez. Hoy te lo doy. Sí, sí. Me llamaron y me querían cobrar. Dicen, no, flaco. Tiene que regalarme, quita que me lo regalaba. Pero no te entras, yo te lo doy. No, no. Está flaco ahora. Está flaco, Beto. Está flaco. Te lo voy a dejar acá en el canal. Vení a buscarlo. Es más, te lo achicamos. Ahora se lo doy a Claudito. Vete lo llevé. No, es esto. Me entra una manga ahí. Bajó 20 kilos. El Beto. Qué lindo, el Beto. Decime, Beto, ¿existe el antivoquismo? Claro, porque existe, por supuesto. Sí. Y sí, existe porque somos los mejores. ¿Qué querés? Ahora, ¿sabes que están las redes sociales? Que se están puteando como loco. Vos decís que existen porque son los mejores. Sí. Esa es la razón porque existe. Estamos uno. Esa debe ser la frase por la que los odio. Exactamente. Eso es. Sí, sí, es eso. Eso es. Yo, escúchame, yo a los 16, a los 15, a los 12, ya en la sociedad de Boca iba y en esa época era uno de los mejores también. Está bien, pero cuando vos jugaste en gimnasia, Beto, que fue histórico el equipo de Grigol, se esperaba, además del clásico con estudiantes, ¿qué partido se esperaba durante el año? ¿Boca, River, los dos o uno más que dos? Boca, 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 Boca siempre. La canción ya genera bronca, ¿no? Somos la mitad más uno, ¿no? Sí. El pueblo del carnaval. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Somos la mitad más uno. ¿Cómo es? Bueno, dale, que lo diga. ¿Cómo es? Somos pueblo, somos pueblo, somos campesas. Boca, te llevo en el alma y cada día te quiero más. Bueno, ¿y qué le encantan los demás? Boca, que asco te tengo. Sí, tal cual. Bueno, Beto, ¿lo están favoreciendo a Boca? No, Boca tiene mejor equipo hoy, sin ninguna duda. Sí, mejor equipo. ¿Cómo lo ves a TV? Lo veo muy bien. Lo veo muy bien físicamente. Aparte, por más que haya ido a China y no haya jugado hasta en 7 meses, cuando venís acá te pones a tiro enseguida. Son jugadores que ya físicamente son fuertes. Entonces, tienen eso que iba a faltar Ramos y todas esas cosas. Por eso no lo pierden. ¿Te gustaría ver a Guanchupe? Sí, sí, pero Boca está bien igual así. Está bien así. Sí, está bien. ¿Dani? No, no, le quería preguntar justamente por la función de 9 de Carlitos Tevez. Este famoso debate, Beto, que vos fuiste un 9 muy particular también. Este, si es así, si es posible que no pueda jugar de 9 o, como dice, le cuesta tanto jugar en esa posición. Sí, le va a costar. Le va a costar, sobre todo también a cierta edad. Ya, viste, ya no está mucho parida perial ahí con los centrales. Y aparte siempre los Carlitos no pueden estar de punta. Siempre se tira un poco atrás y maneja muy bien el cuerpo. Entonces, cuando se tira 20 metros atrás y te saca alguien con el cuerpo, chao. Después, cuando empieza a agarrar velocidad con la pelota dominada, es un maldificio para los centrales. Gracias, Beto. Muchas gracias, eh. Sí, muchacho. Gracias, eh. Chao, Betín. Bueno, terrible la producción, eh. Todo eso que dijo Marcio fue el mismo principio, cuando dijo, somos los mejores, somos la mitad más uno, por todo eso. Pero eso es lo que genera, no dice que pase, es lo que genera. Quiero decirles algo, hemos hecho grandes encuestas de todo tipo. No, nunca hubo una vez. Nunca, nunca, y la cantidad de votantes. Votan. Nunca la cantidad de votantes, esto va a cerrar cuando termine. Casi 17 mil, es más, va más rápido lo que votan que la pantalla. Que la pantalla. 84% sí, 16% no. Impresionante, la gente sigue votando. Altísimo, encendido a esta altura del mediodía, mucha gente mirando el programa en todo el continente. Mucha gente enganchándose con este tema. Que está, eh, que está. Dani se quiere ir, eh. Que está. Dani se quiere ir, la está pasando mal. La está pasando mal. No metimos una pausa. Me están apurando de comercial, me están diciendo que tenemos que hacer una pausa. Me gustaría dar dos horas sin pausa y después venimos a... ¿No? ¿No podemos seguir derecho? Descansamos un segundo. Según la cooperativa. Habló Rabina, habló Pazucci, habló el Beto Alonso, habló Bertoni, habló el Beto Mársico, habló el Turco García, habló Logro Fabiani, habló Roberto Trota. Ahora, eh, todos, todos reconocidos. Todos. Eh, y hay más, eh. Y hay más. Hay grandes ídolos de todos los equipos que están mirando el programa. De todos, sí. Quieren salir al aire periodistas. Sí. Campos de juego. Relatores. Epa. Relatores. Epa. Comentaristas. Sí, claro. Todos quieren participar de este tema. Está Mauro Palacio ahí, que quiere hablar enseguida de River. Eh, está, está Prato, que va a jugar. Que va a jugar. Eh, ahí va Prato, que juega. Renato. Renato. Bueno, tenemos que meter una pequeña, pequeña pausa. Eh, le agradecemos a la gente. Sigan votando, sigan escribiendo. Vamos a ver en cuánto termina esta encuesta. Vamos a ver. Eh, ahí está Maurito. ¿Ve la encuesta, Mauro? Antiboquismo total. Antiboquismo total, dice. Bien. No, la encuesta. Ajá, ajá, el resultado. No es nada parecido. Prato, un segundo. Prato, Prato. Prato, querido. ¿Cómo le va? Ahí está, mostrame a Prato. Prato va. Ahí está. Juega Prato. Que estuvo un boque. Ya está en River. ¿Estás bien para jugar, Prato? Vamos todavía, eh. Ahí está Prato, que va a jugar. Va, López, nuestro jugador, eh. Viene, se hace unos pesos acá y después se va a jugar a Don River. Grande, Pratito. Se gana la vida. Hacemos una pausa, señores. Allá está mi amigo Chicho. No me quiere acompañar a la cancha de Lanús. No me quiere acompañar a la cancha de Lanús el domingo. Vamos a estar relatando al Granate contra River. Lo invité a comer una pizza a la cabina mientras hacemos el partido. No quiere mi amigo. No quiere mi amigo Chicho. Allá está mi amigo Julio también. Chicho, ahí está. Chocho, eh, con que lo mostremos. Feliz. ¿Ven? Se encanta. Es mi amigo. Pero miren cómo se ríe. Luna Park. Ahí está, eh. Le gusta, le digo Luna Park y se vuelve loco. Fuimos a ver un espectáculo increíble. Ahí está mi amigo Julio. Señores. Qué bien baila, eh. No, y te digo una cosa. Chicho te hace Michael Jackson. Lo hace igual. Mirá. Señores, hacemos una pausa. Ya volvemos. Aquí estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. No se vayan. Sigan votando. Gracias a la gente que nos acompaña. Está nuestro compañero Claudito Freire. Bien, Sebastián. Boca trabajó en la voz moneda. ¿Cuántas elecciones de Boca sabe usted? Somos la mitad más uno. Que te quiere ver campeón. Señores, yo soy de Boca. De Boca, de Corazón. Ahí está bien. A ver, ¿cuál es la otra? ¿Cuál es la otra que sepa? Después le voy a preguntar a Maurito Palacio. Después le voy a preguntar a Joselito Amado. Que traigan la canción de... A ver quién la canta. ¿Quién representa mejor la pasión? A ver. ¿Quién acompaña, no? Sí, a mí me gustan las canciones sin insultar al otro. El profe va a cantar una de San Lorenzo. Esas tribunas están... No, a ver, no, eso no me gusta. Ya hay agresión. Ya está claro. Cantá una de Boca, sin agredir al otro. A lo mejor, para mí, la más linda es cuando abren las banderas y ponen todas las manitos. Dale, dale, dale. El vals. Dale, dale, dale. El vals, el vals. El vals. Ah, el vals. Es cierto. Llora el gordito, muñe. Llora también, ta, ta, ta. El bicho es campeón. La vuelta va. Cantá en la Argentina, que son pelotas. Para sacó Río también esa canción. Para ver si influía. Perdón. Porque fue a Juan Rosario no pasa nada. Porque fue a Juan Salta no pasa nada. Pero no está dando el debate. Quique Rabina, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, hola. Buen día, buenas tardes. ¿Cómo andás, Quique? Bien, es todo bárbaro. Bueno, el debate es este. ¿Hay antivoquismo? Sí, totalmente. Totalmente. Pero desde siempre. Desde el principio de la historia. Creo que fue así. ¿Cómo es? El que no es de boca es antivoca. Seguro. ¿Por qué? Yo creo que tiene que ver con la cantidad de hinchas. Tiene que ver con la forma que tiene el hincha de boca. Que es tan fanático, tan pasional. Y que despierta esas broncas en los demás. Vos decís que es una cuestión tal vez de envidia. Hay de todo. Bronca, envidia, celos. De todos los sentimientos. Primero, un saludo a todos los muchachos. Sí, saludo, Quique. Gran asador. Gran asador. Gran asador. Gran tipo, Quique Rabina. Gran tipo, Quique Rabina. Un fenómeno. Un señor. La verdad, Quique es un señor. Y unas pelotas terribles. Quique, y cuando estás fuera de boca, ¿es el primero que se le quiere ganar? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque esas broncas o esas cuestiones se transforman también dentro de la cancha. Y los rivales se quieren ganar porque es un partido muy trascendental. Porque toma dimensiones extraordinarias. La repercusión que tiene. Salís en todos los medios. Figuras en todos lados. Imagínate, haces un gol a boca, salís en todos lados. Entonces, es importante para cualquier rival. Bueno, Quique, te agradecemos, amigo. Hasta el próximo asado. Gracias. Dale, un abrazo para todos. Abrazo, Quique. Tenemos el partido pendiente, ¿eh? Organice, no. El señor de Boca, por favor. El señor de Boca no quiere jugar un partido. Ya, ya. Listo, Quique, quede tranquilo, pero no va a pasar de este mes. Lo hacemos. Dale, un abrazo. Chao, Quique. Quique Rabina, señores. Dame más, ¿eh? Eso que dijo Quique. Que la forma de hincha de Boca es lo que calienta al otro. Pero, no digo que esté mal, en serio. Es una forma. Eso es. Que Boca tiene el borde número 12 también. Poné la randilla también, ¿eh? Sí, poné la randilla también. Eso, eso me gustó. A ver, Boca es eso. Boca es eso. Boca representa. La envidia también, chabón. A mí lo que me preocupa de este debate, tipo eso, me enoja o me gusta. Yo no creo que lo hiciste arriba de la envidia de la Boca, ¿eh? No, no, no. Pero la envidia influye mucho, porque influye en el poder que tiene, lo que demuestra Boca en ese aspecto. Boca es un club pasional. La gente que lo sigue, el tipo de gente que lo sigue también, es muy pasional. Se van a un extremo. Me encanta que estemos tratando de hablar acá y de algo profundo, así que tiene que ver con la historia, cuando en realidad esto surge por algo coyuntural. No, no estoy de acuerdo. No, Dani, no estoy de acuerdo. Hoy estamos hablando de esto, pero esto de siempre. Perdón. Me encanta que estemos... Roberto Pazucci, buenas tardes. ¿Qué haces, Pollo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Roberto? ¿Bien, maestro? ¿Usted? Bien, bien, ahí andamos. Un placer, ¿eh? Un placer estar hablando con usted, Roberto. Te cuento que salgo de adentro de la clínica, están operando a mi señora de catarata. Y estoy en un momento medio tenso, pero bueno, está todo bien. Bueno, bueno, cortito, Roberto, nada más discúlpeme la molestia. A ver, no, la pregunta es si el que no es de boca es antivocas. ¿Usted cree que hay un antivoquismo? Sí, por supuesto, hay un antivoquismo y ahora exacerbado, porque el antivoca es peor que el que es de boca, porque trata de agredirlo siempre en cualquiera de sus formas, y en ese momento se abrió como una ventana para poder salir de su máxima expresión. ¿Y eso pasa en la gente o pasa también en el profesional, en el jugador, en el rival de boca? Y es general, viste que es como todo, es como la política, es como la vida misma. El que es anti, a veces lo expresa de una manera desmedida muchas veces. Y me parece que en este caso hay una manera desmedida de hacer antivoquismo, ¿no? Roberto, no lo molesto más. Ese que está en una situación particular. Bueno, mucha suerte, le mando un abrazo, gracias por atendernos. Gracias, Pollo, me vuelvo a meter a la clínica. Abrazo grande, un fenómeno. Roberto Pazucci, cómo es estarle borrando. Porque ese mundo boca coincide con todo. Sí, está bien, está bien, pero me están poniendo gente de boca nada más. Entonces, yo quiero que me pongan Alberto Acosta, yo quiero que me pongan Alberto Alonso. Gente que no salió de boca. Está bien, pero me ponen a Rabina, a Pazucci, que son símbolos, que me ponen a Junta también, que va a decir que sí. Ahora, yo quiero que salga Alberto Alonso. Yo quiero, por ejemplo, escuchar a Alberto Acosta. ¿Sabés quién? Podríamos hacer una encuesta en redes. Poneme a San Filipo. Si existe el antiguismo o no, en Pazucci, que lo es, pero vienen todos. Está bien, ponelo, dale, 90 minutos, Fox. A ver, ustedes me están llevando, yo les conté una discusión, una charla, perdón, no fue ni siquiera una discusión, con un playero en una estación de servicio que es un amigo. Y nada más. Ahora, si cada charla que tengamos en la calle vamos a hacer un programa, bueno, hagamos un programa. Mañana estaremos haciendo un programa de, no sé, los socios de Unión. Los dos tipos que salieron al aire, no es casual que represente la nincha de Boca o que la nincha de Boca se haya identificado por el todo tipo. Y mirá que, yo insisto, yo creo que Fernando Gago es infinitamente el mejor jugador que Pazucci, pero Pazucci es el jugador que representó a la nincha de Boca. Yo le voy a decir al gallego López, sobre todo, que no se haga el pícaro, porque, claro, está inclinando la balanza. Yo creo que lo que hay es, muchas veces, el nombre, vuelvo, al Vélez de Chilabert le querían ganar todo, les daba rabia, les daba bronca. Era odiable, era odiable el Vélez de Chilabert, era odiable, pero no, ganaba 100. Beto Alonso, Beto amigo, dejame saludar al Beto Alonso, viejo. Beto, querido, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, pollo? ¿Cómo anda, amigazo? Bien, bien, todo bien. Bien, acá hay una cosa de loco, es un lío. ¿Crees que hay anti-Boca? No, sí, nosotros esperamos siempre este partido, por lo menos yo como ex jugador o como jugador estoy en este momento, esperábamos el partido este con Boca porque le queríamos ganar, estábamos hablando de la parte futbolística, ¿no? Ahora, yo no, lo que piensa la gente, si tienen bronca, no, son 90 minutos, somos argentinos, no, yo no creo, si no vamos a dividir cada vez más el país. Decime Beto, pero, a ver, lo que está, no sé si instalado, o de lo que todo el mundo habla, es que el que no es de Boca es anti-Boca, o sea, no está el anti-River, está el anti-Boca. ¿Crees que esto es así o crees que no? No, para los dos iguales, no, 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 yo creo que es el, son, ya te digo, son, es el partido, son los 90.000, claro, lógicamente, quiere ganar, a ver, si no existiría River y Boca en el fútbol argentino, no, no, no existiría prácticamente, esa es la realidad. Pero Beto, a ver, el resto de los equipos, ¿es cierto que hay un odio, un anti-Boca y no tanto en contra de River cuando River juega la Copa Libertadores? Por ejemplo, el resto de los hinchas. ¿Qué resto de los hinchas? Todo lo demás, independiente, Racing, San Lorenzo, Estudiantes, Lanús, Gimnasia, Vélez, Unión, Colón, Central. Tampoco lo que, no, tampoco, yo he escuchado, mirá que he caminado, he escuchado que tampoco le gusta, no lo, dicen, no me aguanto a lo de Boca. ¿Cómo te dicen? ¿Pero genera más rechazo el hincha de Boca? Genera a lo mejor un poco, porque son, a ver, son más, te digo, son más cargadores. Son más cargadores, ¿se hacen odiar? Y, no sé si la palabra es odiar, pero, creo que lo tenés toda la semana, tenés que bancarlo, por eso a lo mejor puede generar algún rechazo. Beto, gracias amigo, te quiero mucho, nos vemos en cualquier momento, gracias. Dale, puedo dar un abrazo. Eugenio, Beto Alonso. Mucha gente enganchada, es más. Gente de Fox Radio como Manu Sovich y Quiro Pinata. No, no, bueno, Manu Sovich está como loco, debe estar ahí, almorzando en Mecha o en Casa Luca. Sí. Larry Quiro Pinata, me dice. ¿Quién? Larry. No, no, está en todo el mundo. ¿Sabe quién hablaba mucho de esto y tenía una teoría muy particular y muy graciosa por cómo lo decía? Bilardo, que hasta el año pasado tenía un programa de radio y cada tanto volvía sobre el tema. Y era muy gracioso como lo decía, pero él decía Boca y River. Dice, ¿por qué? Y es fácil, dice, uno es bebé, dice, Boca, Boca. Imagínense a Bilar, dice, Boca, Boca, River, River. Me llama... Es fácil, en cambio, si estudiantes es más difícil, decía Bilar. Mucha gente se está aprendiendo. A ver, 90 Minutos Fox, hágame una encuesta. Existe la... Póngalo, armá la voz. Sí, ya está armada. Quiero hablar con gente de San Lorenzo, muy bien la producción. Rabina, Pazucci, Beto Alonso. Vamos a ver si podemos hablar con el Beto Acosta. A ver, a mí me gustaría... El Beto Acosta jugó en los dos, por ejemplo. Sí. Beto jugó en San Lorenzo. En Boca. Jugó en Boca. Es más, fue directo de San Lorenzo a Boca. Es que hay un punto, Seba, y Kai también estuvo en los dos, porque fue técnico de uno y ayudante, y él dice, de los que dice, que la caja de resonancia es mayor. Ese es un punto. Y el chavo escribió un libro sobre la historia de Boca y River. Digo, vamos a encontrar, y las grandes diferencias de cómo son la idiosincrasia de cada uno. Yo lo que digo es que, ¿por qué estamos debatiendo esto nosotros ahora? Porque quedó instalado el fin de semana. Porque se instaló, pero a partir de un tema... Pero a lo largo de la historia se instaló. A ver, se reinstaló. Ya estaba instalado. Se reinstaló, Dani, Dani. Se reinstaló. 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 No, nosotros no. Los que lo tendrían que haber dicho y fueron y vinieron. Lo voy a decir yo. Vale. Total. A ver. Dale. Si quieren, pueden desmentirme. Yo voy a decir lo que piensan. Lo que creen. Y por eso reaccionaron así. Entonces, lo voy a decir. Vuelvo, ¿eh? Hasta las 3 de la tarde pueden desmentirlo si no es que piensan así. Porque Matías Lámez fue y vino hasta ahí. Sí, sobrevoló. Fue y vino hasta ahí. Marcelo tiró el Twitter. Gol. ¿Qué piensa la gente de San Lorenzo de Almagro? Que está fuera de esta nueva gafa. Estoy poniendo San Lorenzo de Almagro. Que está la misma gafa de Grondona y que Boca es Arsenal. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿Pero cocinaron? Sí, sí, sí. A ver. ¿Pero qué piensan? A ver, muchachos. Estoy diciendo lo que piensan. ¿Quieren desmentirme? Si no lo desmienten, es esto lo que piensan. Mirá, a ver, si el otro día se enteraron de que estaba con bronca, ahora se van a enterar que yo estoy diciendo esto. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Estoy hablando de la vigencia de San Lorenzo de Almagro, porque por ahí es la que se sintió tocada el otro día. Puedo sumar a River. Con o sin razón. Puedo sumar a River. Puedo sumar a River. Comisiones. Punto. ¿Pero por eso lleva? Ahora, a ver, no los estoy ni convocando ni nada. Se los estoy ofreciendo. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Arrancamos un nuevo programa de 90 minutos de fútbol. Tenemos varias cosas para empezar. Varios temas. Y un montón dando vueltas. Desde nuestro fútbol, por ejemplo, dato informativo, Tevez se entrenó diferenciado, se entrenó diferenciado, pero seguramente va a jugar. Lo veíamos en los títulos. Racing quiere, para reemplazar a Lautaro Martínez, que se va, ya confirmado, a mitad de año probablemente, a Caleri, o a Bou, un viejo conocido, y alguien que anduvo muy bien en Boca. Pero yo todavía sigo pensando en dos cosas. En dos cosas. Una, el Mundial. Acá. Lo tengo acá. Lo tengo acá. Yo quedé recaliente el Mundial pasado. Y digo, ay, Dios, re, pero, pero, costó, ¿eh? Costó. Dice, va, ya está, hay que salir. Hay que salir, bueno. Pago lo que sea por estar de vuelta en ese partido. Lo que sea, digo, hay vuelta, vamos de vuelta, vamos de vuelta a jugar la revancha. Todo igual, que sea todo igual, menos, por supuesto, las jugadas determinantes que, bueno, en las que no nos fue bien. Bar. Pido el Bar, sí. Yo sé si con el Bar no daban penal. Sí, tiene que haber penal. Posiblemente discutían igual. Pero el otro tema que a mí me vuelve loco, porque está instalado en la calle, esto lo vamos a hablar en un ratito, el otro tema que a mí me vuelve loco es, porque, como todos nosotros, o sea, nosotros nos vivimos en un, claro, en un mundo artificial, que es como tenemos, por ahí, este trabajo que es diferente al resto, ni mejor ni peor, es distinto al resto. Cada uno tiene el trabajo por ahí que le gusta, que el que puede, y el otro tiene el trabajo que le toca. Bueno, este es un trabajo. Insisto, diferente al resto puede ser, pero es un trabajo. Entonces nosotros caminamos de manera natural, o sea, vamos, hacemos las cosas que hace cualquier persona. La verdad, no somos del mundo del espectáculo. Hay que decir, ¿cómo vivirán estos tipos? Igual que ustedes, vamos a mirar, hacemos todo, perdón, todo igual. A veces levantamos la tabla, a veces no, pero es verdad. O sea, la gente dice, entonces la gente dice, ¿esto tipo? Bueno. Camino. Y hoy, me para un señor, cargando nafta, y me dice, no lo duden más, me dice. ¿Qué dudan? Le digo, ¿de qué? ¿Qué es culpa? ¿Qué dudan? Yo soy de boca, dice el flaco. Yo soy de boca. Reconte, fanático de boca. Porque el que de boca, el que de boca es fanático, me decían. Y yo noto que cuando vengo acá a laburar a la estación, y pierdo, a mí me están esperando. Y cuando pierde el del otro, no lo estaban esperando. Y a mí me pusieron cartelitos, a mí me pusieron bidones con, a mí me volvieron loco, me pusieron gas pimienta en mi locker. Dice, a mí me volvieron loco, dice. Entonces, que no lo duden más, me dice. Basta, córtenla con esto. Dice, el que no es de boca, odia boca. Es así. Por eso, me decía este tipo, cuando yo gano, cuando gana boca, dice, yo los gasto a todos. Yo los gasto a todos. Cuando gana boca, yo los gasto a todos. Entonces le digo, pero no será por eso. Dice, no, bueno, pero... Y esta es un poco, esta es un poco la historia de hoy. Esto es un poco lo que está instalado. O que está instalado, o es la realidad. Entonces yo dije al flaco, le dije, mira que en un momento, porque la verdad no tenía nada en Asta. Yo soy de los que no van a cargar hasta, le debe pasar a ustedes, no sé, de que si es de fiaca. Espero hasta que viste, voy con el aire, voy con la lengua afuera, no sé si de plomo, si porque crees que vas a gastar menos. De un boludo, perdón, pero a ustedes les pasa lo mismo, me da fiaca. Bueno, entonces le digo, no, mirá, yo te digo una cosa, yo jugaba en Vélez cuando a Vélez lo diaban. A Vélez lo diaban. Daba la misma, a Vélez había que bajarla, porque estaba Chilabert, porque estaba Trotas, había tipos malos, malos. Y nada, me vas a comparar, me decía el tipo, bueno, yo le digo, a mí, esa yo no te la compro, le digo. Porque para mí es, qué sé yo, Ruggeri cuando estaba en tal lado, le querían ganar, Hernandía cuando estaba en River, le querían ganar. Hay tipos que te generan, y me dicen, ah, es la camiseta, flaco me dijo, es la camiseta. A la camiseta de Boca, la aman los hinchas, la odia el resto. Bueno, Arcucci, no me digas así, qué querés que te, es lo que me está pasando a mí, saludos a todos. Saludos a todos. Yo creo que vos cuando vas a la ruleta, cuando vas a la ruleta, cuando vas a la ruleta, si vos jugás un millón de dólares, y ganás, ganás siete millones de dólares. Ahora, si perdés, perdés un millón de dólares, perdés mucha plata. El hinchas de Boca juega fuerte, siempre juega fuerte. Cuando gana juega fuerte, es cargador, es canchero, es sobrador, y cuando pierde, todo eso se le vuelve en contra. No digo que esté mal, ni que esté bien. Estoy simplemente haciendo una descripción de la situación. ¿Tiene con qué cancherear? ¿Sabés qué me dijo este flaco? Que no lo voy a nombrar, porque tú eres una estación de servicio donde voy siempre. Me dice, ¿sabés qué día yo no gasté? ¿sabés qué día yo no gasté? ¿Me dijo este flaco? ¿Quién es de Boca? No, no, sí, por código futbolero. ¿Sabés qué día yo no gasté a mis amigos, porque los vi, y ese día... ¿No le voy a hacer falescenso? No, no, no. Bueno, me habrán mentido. ¿Por el código futbolero? 24 horas. 24 horas. Bueno, yo ese día, y no voy a... Y yo ese día, ese día, los vi tan mal, los vi, yo ese día... Perdón. ¿Se respetó el código? No estoy diciendo que todos. No, negro. Ese día... ¿Y cuánto tiempo está hablando? Bueno, qué sé yo, te lo dicen los... Todos los campos lo hiciste de Boca. A cargarlo a la vez para mí. Mirá, Seba, vos me preguntaste, porque yo hacía que no, que no, que no, pero no viste cuando te dije, y hice sí, 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 que fuera una frase. Dijiste, esta es la historia de hoy. Esta es la historia de hoy. El primero de hace 400 y pico de días. Porque le toca... Por eso. Hace un tiempo fue River, el que decía, son todos anti River. Y hace un tiempo fue San Lorenzo, y decía, son todos anti San Lorenzo. Es eso. Igual que se discute eso. Salgamos del antiguo. No, no, no. No pasa por el San Lorenzo. Sumándonos a esto, estamos alimentando eso. Igual me parece que... Lo estamos alimentando. Estamos discutiendo. ¿Cómo puedo decir que discrepo? No, está bien. Es mi opinión. Por un lado pienso que tenés razón, por otro lado que discrepo. A ver, te voy a decir, en qué creo que tenés razón. Tenés razón en que todos los hinchas de todos los clubes, el de Boca, el de River, el de Comunicaciones, el de Provenir, siempre creen que los partiditan a ellos. Estudiante. Hay una anécdota que cuenta el Cholo, que es genial, la voy a arrepentir, si me permitís. El diario Clarín había pedido credenciales a los clubes, y Villa Dálmine se la negó. Año 94. Año 94. Porque se siempre habla mal de Villa Dálmine. O sea, todos, todos, en mayor o menor medida, tienen este lío. Digo, lo que quiero decir es que el de Boca, como Boca es ese ruido, es esa cancha, son esos colores, es esa historia, es Alberto Jotarmando, es el loco Gatti, el cabezón potente que lo puteaba a los hinchas arriba cuando se iba expulsado, históricamente, ha sido el más odiado, porque las chalzas son muy duras, las discusiones son duras por Boca. Yo viví una etapa de bifútbol hermosa. Hermosa. La mejor, tal vez, de mi vida, esos momentos son inolvidables. Y me tocó jugar en parque. Me tocó jugar en parque. ¿Lo querían bajar todo? No, no me sobraba nada, pero yo, qué sé yo, era un tipo que estaba, insisto, de haber sido la peor categoría de parque de la historia, la 75, pero la verdad ganábamos, casi siempre, por no decir siempre. Siendo una categoría de los cuales, imagínense, casi ninguno lleva primera. Casi ninguno, no es actor, el otro lo vende seguro, yo estoy acá, el otro... uno es Mimo en Recoleta, no, el dos, Mimo, no, pero... El arquero. No, el arquero es Luciano Castro. Pero, ¿vos sabés qué nos pasaba a nosotros? Y lo sentíamos, y te dabas cuenta. Nos querían ganar todos. Nos querían ganar todos. Nos tenían rabia. No sé si era rabia, si era envidia, si era bronca. Llegamos con la camperita, cuando jugamos local, una cosa, pero llegamos con la camperita de parque, verde con los colores del club, rojo y blanco. Cuando llegamos, no sé, a jugar contra el Fortín de Tapiales, o cuando llegamos a jugar contra Chilaber, se llamaba el equipo donde jugaba el hijo del Beto Alonso, al quien nosotros también le teníamos rabia, o cuando jugamos contra Villaluro, con quien teníamos rabia, o cuando jugamos contra Gimnasia Grima de Vélez Arfil, con quien teníamos rabia, había pica. Cuando llegamos, nosotros bajábamos el auto, los pibes nos juntamos antes, ya nos dábamos cuenta que decían, nos quieren ganar, nos quieren ganar. Pero no sé si porque, quedó horrible, pero si porque te venían superior, si generabas bronca, si este tipo se... No, a este tipo le tenemos... Es un buen ejemplo que está dando. Pero pasaba esto, en el Babi Fútbol, y éramos pibes, éramos pibes, los pibes no sabemos, no sabemos en ese momento, ni que significa la envidia. O sea, me gusta el autito de aquel, podía llegar a ser. Pero eso es cuando lo querés bajar al puntero, porque yo me parece que es la cuestión de cuando vos salí. Eso tiene que ver, cuando un equipo también, que viene ganando miles de partidos, y todos le quieren ganar, como tenés también la exposición. Entonces acá hay una doble situación, Cholo. Esa es una parte. La otra, en la que dice el Chavo, y hay una cuestión esta de que todos se sienten perjudicados, y esta anécdota de que crees que había una campaña que le den contra bichas a alguien. ¿Sí? Pero hay otra cuestión. Esa diferencia es muy importante. Porque si no, parece que estoy en contra de algo. Lo que dice Sebastián es perfecto. Pero son otras ventanas. Esa es la del poderoso, la otra es la de la persecución, la otra es lo que vos haces. Pero parque es un poderoso. Sí, claro. A ver, en ese momento era un poderoso. Totalmente. Era un poderoso. Ahora acá hay otra cuestión. Se llevaba al mejor de cada lado. Totalmente. Acá hay otra cuestión que tiene que ver con lo que genera Boca, no con el momento de Boca. No es lo mismo el anti San Lorenzo que el anti Boca. Y después teniendo mucho cuidado, ¿por qué? Porque cuando uno hace una crítica no pasa a ser anti Boca. Más allá de que el hincha mucho se lo considera así. Ahora genera esto. Hay una cuestión más allá de la rivalidad. Vos tenés el amor por tu club. Después tenés la rivalidad con el clásico. Ahora después, ¿te guste o no te guste? ¿Por qué genera Boca? ¿Por qué genera Boca? ¿Por qué genera Boca? ¿Y Raúl y vos lo saben bien? ¿Por qué? Mirá, yo te digo dos cuestiones. Una, cuando vos tocas que es real y es una parte, es una ventana de realidad que se quiere bajar al que está arriba. Boca hace, en los últimos tres años, ganó dos campeonatos. O sea, 2015 con la Robarrina, la Copa Argentina en el medio y este... Eso, pero debería ser River entonces. No, no, no. Si River salió campeón de América. Esta es la paradoja. Lo paso por ahí. La paradoja. La paradoja es que River salió campeón de América en el medio y yo creo que River no tenía las miradas de todos los rivales para apuntar para voltearlo como si Boca. Y es acá donde tiene razón el chavo por la prepotencia que Boca genera en sus colores, en su forma. ¿Cómo es que dijiste que definiste al hincha con su repotencia? ¿Fue qué dijiste? Sí, repotencia porque es el que más grita por esa cancha. A ver, ¿cuántos se enojaron? Porque si no tendría que ser... En la disputa para que la selección pueda en la cancha de Boca. Y no era solamente el de River. Ahí está. Porque cuando fue el de River no era el templo. ¿Por qué se enojan poner a la Boca? Eso genera también una situación. Claro. Se debatió tanto porque decíamos cuando fue Rosario el enojo no el debate. El enojo no el debate. Sí. El enojo no el debate. Eso es un poco que iba a la cancha de Boca. Totalmente. No, por si el enojo no debatíamos. La primera evasión fue... Lo que pasa es que Enrique Hermes fue tan grande como jugador que no necesitó. Lo que pasa es que Boca representa eso. Boca es eso. El pueblo del equipo del carnaval. Boca es Junta. ¿Le dijiste lo que pusiste? Me encanta el programa. Me encanta el programa y me gusta que la gente esté participando del otro lado de 90 Minutos Fox. Y me gusta que esté el ambiente. Hay muchos que quieren el escudir y dicen no, no, hombres. Porque el trabajo de esto están desesperados. 90 Minutos Fox. Pero me están escribiendo comentaristas, campos de juego, estudios centrales, relatores. 90 Minutos Fox. Quiero mandar el saludo a la gente de Unión de Santa Fe. Le mando un abrazo grande a la gente de Unión. Encuesta existe el antiguismo. La campaña es socio impresionante. Bien Unión. Bien el tatengue. Sí. No, de opinar sin camiseta. Lo difícil de esto es opinar sin camiseta. Y nosotros tenemos ese rol que la gente crea. Por la verdad, vos sos hincha de Racing. Sí, soy hincha de Racing. Yo, uno de los momentos periodísticos míos más interesantes por todo lo que significó fue el día que Racing sufrió la peor golea de su historia en la Bombonera. Pero vos sos hincha particular. Porque yo cubría Boca, la Torre, Batistuta, eran muy conocidos míos. Le puedo hacer la tapa de gráficos. Digo, no se termina antes de todo eso. Sacarse en un momento de la camiseta. Yo lo que creo que tendría que surgir de todo este debate, si sirve para algo, no nuestro, sino de los dirigentes, porque quiero recordar algo. Nosotros hablamos de Don Ofrio la semana pasada. Hablamos de y con Matías Lame de esta semana y estamos sobrevolando Angelisi y demás. Lo que debería derivar de todo esto es de una vez por todas, transparencia. Porque lo que vos concluiste, Sebastián, que piensa en todo, es lo que hay que realmente terminar. Tiene que dejar de ser la otra. Y no sé, pero yo quiero luchar por eso. Por algo que dijiste recién vos, que es que el hincha piensa en un camiseta. Y nosotros estamos teniendo un debate que está en la cancha. Estamos teniendo un debate con mucha altura sobre un tema que podría ser un tema termo. Sí, yo por eso. Yo lo quise sacar de ahí. Estamos teniendo un debate con mucha altura. Muy interesante para mí, por lo menos. Pero me parece que sí, hay que combatirlo. Totalmente. Pero es muy difícil porque los hinchas piensan con la camiseta. Todo tiene el color de la camiseta. Perdón, Turco García, que hoy viene estamos. Turco. Hola, Pochito, ¿cómo estás? Hola, amigo, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, Pocho, bien. Todo bien. Turco, acá se dan un debate. Vos sos tipo amado por la gente de Racing popular, querido. ¿Existe el antivoquismo? El que no es de boca es antivoca. Sí, sí, yo lo veo cuando me estoy viendo en el patio en algún bar, restaurante, mismo en casa cuando se ven, el que no es de boca es antivoca. No pasa como el de River. ¿Viste? Por ahí estás viendo River gimnasio y vos te da lo mismo. Pero estás jugando Boca, la luz, o Boca gimnasio y el que no es de boca quiere que pierda, ¿no? Yo creo mucho en eso. Siempre hubo, no habrá. A ver, ¿y vos como ídolo de Racing primero independiente y después ganás la boca? No, no, yo no, no tengo boca, yo no la independiente estoy conforme. Yo no soy antivoca, yo no. ¿Vos no? No. ¿Vos no? La verdad clarísimo, Turco. Turco, lo vendrá a Lautaro Martínez, buena guita, ¿eh? Sí, sí, pero el Racing tiene que estar contento y pensando que tiene que buscar una alternativa, ¿no? ¿Hay que ir a buscar algún reemplazante? Sí, en las inferiores lo tiene, pero es muy prematuro, ya tiene que tener uno. Yo pienso en voz alta, a mí me gustaría que traiga a Boca de nuevo. ¿A vos te gustaría que Racing traiga a Boca otra vez? Que Boca venga de nuevo. Después tenés jugadores, ¿no? Tenés la silla, que lo tenés que hacer, que te quedan más partidos. Turco, ¿le ponés la nueve en el Mundial a Lautaro Martínez? Sí, yo digo que hay que respetar el histórico, por ahí, para mí no le va a ganar la puceada igual, y sí se la puede ganar el Cardi sin ninguna duda, ¿no? Si van por experiencia, por haber jugado en la selección, por ahí, el Pipa es un jugador que tiene mucho mundial encima y por ahí va a ser difícil la puceada, por más que sea criticado o no, pero sí le puede ganar sin ninguna duda la puceada de Cardi. Turco, gracias amigo. No, pollito, gracias, te vas un buen año y saludo a todos. Gracias, gracias. Turco García. Fenómeno Turco. Seba, qué bien que estuvo, pero excelente, en una confinitaria, en un bar, vos estás viendo Boca, hace el gol, el otro, se levanta hasta el otro, vuela la bandeja, la prueba más, esa es una gran prueba, hacen un bar, juegan Boca gimnasia, gol de gimnasia, todos levantan el goceada. Hay que ir a ver a un bar con Daniel Cucci. Con River no pasa. Pero un bar no es a esos bares cures que vamos a hacer. ¿Vieron con los que hablamos? Si vos salís a un bar, dejá de tomar café en tu departamento. pero no en el filo colchón de hierba, vamos a otro lado. Tu casa, tu casa. ¿Vieron con los que hablamos? Quique Rabina, Pazucci, Bertoni, Beto Alonso, Turco García. Ídolos, ídolos. Ídolos, intocables, amados. Aparte, ¿cómo se nota que no? Opinan, opinan ya, ya la vivieron, ya están en otro momento de su vida. Es un placer escucharlos. Es un placer escucharlos. A mí me encantaría hacer un programa de todos ellos. Son un fenómeno. Son gloria, loco, lo veíamos nosotros en el gráfico. Lo juntamos. No, me estás cargando la figurita, todos monstruos. Están hablando con ellos. Agumalen decirlo. Que es horrible, porque el gran mérito es de la producción. Estamos haciendo un programón y la gente está aprendida y le agradezco a la gente. Un programón. De un tema que está instalado. De un tema, a ver la encuesta. Sí, que duda te cabe. ¿Sabes quiénes son los 77%? Ahora decís que vos tanto lo de boca, Dani. Dani no quiere ver el gozo. Estás caprichoso con pocas veces. O sea, vos crees que eso da así porque vos tan solamente lo de boca. Pero no hay nada de... Cuatro mil, cuatro mil, muy bien. Pero no hay nada de malo. Por eso es el más grande. Dani, lo que te están diciendo es lo que se vive, lo que se sabe. No, no hay nada de malo. Y no estamos diciendo ni siquiera que esté bien. Estamos diciendo que es lo que pasa. Y no hay nada de malo tampoco. No está mal. Esto es un folclore. Yo creo que es un folclore. Eso que vos estamos hablando es un folclore, nada más. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo, por ejemplo? Estamos hablando del folclore, no de la trampa, nada más. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo estar en un bar, boca gimnasia y que hacen un gimnasio y que hacen un gol de gimnasia? ¿Qué tiene de malo? Un folclore. No, vos me mezclás eso con el arbitraje de truco. Claro, con el arbitraje de truco. Olvidate, con la coyuntura. Poneme el gordo Fabiani. Con la coyuntura, con lo que vivimos actualmente y cómo se vive el fútbol. Este debate en este punto. No estoy hablando mal del programa, al contrario, y me parece bien y coincido con vos que lo estamos teniendo con mucha altura. Yo por eso, no es que disienta, es como se ha perdido esa visión del fútbol en la Argentina. Lo del famoso tema del folclore, ya no existe más. Gente, no puede ir un hincha visitante, pero no se puede cruzar. No se puede cruzar con el otro. Entonces, estos temas... más todavía, el antivoco más todavía, rita. Pero ¿por qué? Pero ves que hay... ¿Por qué es así? Pasa con todos. Digo, el de Central y el de Newell no se soportan, no se pueden ver, no se pueden mirar. Está perfecto. Estamos hablando de la segunda fuerza, Dani. Estamos hablando de la segunda fuerza. Olvidate de esos clásicos, Dani. Otro día escuché una nota con el Coco. No fue la que hicimos nosotros, sino otra, una anterior, la leí, no me acuerdo. Y Coco dijo que en Buenos Aires, mirá con lo que es Rosario, en Buenos Aires vive tranquilo. Bueno, pero en Buenos Aires se... No puede salir a tomar un café con la mujer. No estamos hablando de la locura del hincha, Dani. Ahí te cruzaste todo el tiempo. No estamos hablando, Dani, de la locura del hincha, de lo que contagia, o en realidad confunde, no es contagia, pasión con locura, con enfermedad. No estamos hablando de eso. Perdón, mi amigo Christian Fabiani. No, Dani, no. Christian, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, fenómeno. No sé si estás mirando, pero te cuento. Acá se instaló si hay un antiboca, si hay un antiboquismo. Si el que no es de boca es antiboca. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Que da rabia, que da broma, mierda. Ah, que jugó a Jodín el otro día, jugó a Jodín. No olvidaste. ¿Cómo? Que jugó a Jodín en el partido anterior, cómo se equivocó Truco, puede ser que fue Rafa, y no, ¿quién fue? Sí, sí, fue Truco, Truco. No, pero fue muy alevoso. ¿Te parece que el arbitraje de Truco fue alevoso? Para mí, sí. Yo, ¿viste que yo estaba hablando con vos? Sí, sí, estábamos. Sí, sí, yo estaba relatando y estaba hablando con mi amigo. Pero explícale que la pregunta es otra. Pero la pregunta es, está bien, para vos lo ayudaron a Boca contra Salenzo. A vos, Boca, ¿qué te genera? ¿En qué sentido? No, nada. Lo único que sé es que no estás jugando bien por el detajo. ¿Te genera bronca, rabia, te genera... Ese es un equipo... ¿Sos de Boca o sos... Acá el de Boca dice... El que no es de Boca es anti Boca. No, no sé. Sí, hace un montón que nos juegan en la Libertadores, hace un montón de... No entiendo. Explícale vos. Explícale vos. Escuchame una cosa. Obvio, ¿cómo no? ¿Qué pasa? A ver, decime. Sentate y escucha. Sentate y escucha. Cuando era chiquito te tenía ya en la nuta, ¿acordás? Es verdad. Sí, me escuché. Te está haciendo otra pregunta el pollo. Te está preguntando el que no es hincha de Boca. ¿Entendés? El que no es hincha de Boca lo odia. Eso es lo que te está diciendo. Y obvio. ¿Cómo no lo odia? Tiene que perder... Eso, lo único que te está preguntando. Bueno, yo soy hincha de River y lo odio que lo odio. ¿Cómo no lo odio? No, no, no. No, el tema es Cristian. Es la segunda fuerza. El tema es a Boca todos le quieren ganar. ¿No tanto le pasa esto a River? No, es obvio. Cuando juegas en River te quieren ganar todos. Y cuando juegas en Boca también te quieren ganar. Bueno, él pone igualdad. Cuando juegas en Lanús, cuando juegas en Lanús, ¿a quién le querías ganar? A Boca. Aparte de Banfield y... No, los clásicos. Bueno, los clásicos de Banfield. ¿Y después? Y Quilme. ¿Y a River? Sí, obvio, obvio, porque hacías un gol y salías en todos lados. Y bueno, él ya rompió contra la boca. Amigo, ¿cómo te está yendo? ¿Bien? Bien, bien, Me dijeron que me esperan el viernes. ¿Puede ser ahí o no? Sí, te esperamos, amigo, te esperamos. Cuidate. Dale, le mando un abrazo. Abrazo, amigazo, gracias, Cristian Fabiani. Un pibazo. Y le encanta jugar al fútbol, le encanta jugar al fútbol. 80, te digo, de las encuestas más, gracias a la gente, está terrible. 38 grados la sensación térmica a esta altura. 38 grados. Así que si puede estar mirándonos con aire y no se le cortó la luz, con una copila. Bueno, gracias. Me está atacando Manuzovic. Pero Manuzovic tiene la tarde para hablar. ¿Qué pasa? Me está atacando, ¿no? Está almorzando ahí en Mecha, en Mercedes 3939. Está ahí, se ve que está tranquilo. Y se fue a Casaluca, ahí en Asunción. ¿Qué le pasa con todas las recorridas? Se está atacando. A la noche, a la tarde los reviento. Cuando Muñoz decía... Manuzovic está conmigo. ¿Quién le gusta, a Manu? Le gusta ser tipo cool. No, no soy cool. Cuando nos acostumbramos a escuchar a Muñoz para presentar un clásico. Quiero un bombazo. Decía Boca-River, River-Boca. Siempre, quería estar equilibrado, siempre, pero no pelease con nadie. Pero hay diferencias. Chavo, quiero poner los dedos en el enchufe. Para mí. Patea el hormiguero, dale. A ver, poné. Chispi puede ser. Mi amigo no, que me pegó. Yo, Chira, a ver, ¿no? Llamá, lo encontré en Mar de Plata. Pero esperemos para Chira, mejor, porque... Esos no han ganado nada. Por la duda. A ver, vos todavía no han ganado nada. No, no, ¿Roberto? ¿Roberto Trota? ¿De cabello? ¿Puede ser con Roberto? Sí, claro. ¿Ahí sí? Roberto Trota. Me gustaría Roberto Trota. Trota es... Trota era de los tipos que te daban, que te generaban... Sí. Una bronca. Aparte, jugó un... Amor o odio. Jugó un River. ¿Trota? Te pinchó un peral. Jugó un River. La verdad que pinchó un peral con Boca fue, ¿no? Entiendo. Si quieren salir a desmentirme, que en realidad no piensan así, lo pueden hacer. Yo no tengo ningún problema. Pero es que estás respondiendo... Pero no creo que salgan a desmentirme. No creo. Y estás respondiendo vos, desde un pensamiento y desde un análisis, aunque no sea tu pensamiento, ¿por qué empezamos a debatir esto? ¿Me lo acabás de responder? ¿Por qué empezamos a hablar del antivoquismo? Y es una forma de responder. Yo creo que no es porque se restala. Porque, ¿sabes qué? Porque si se instala que hay un antivoquismo, entonces, lo que vamos a decir, sí, eso es tal cual así, y entonces se está manipulando todo. En este momento se está manipulando todo. Por ejemplo, y no tenemos los argumentos para decirlo. Y hubo otro momento en que se decía de River, y hubo otro momento en que se decía de San Lorenzo. Hay una parte que está comprendido. Esto es lo que yo digo. No, Andy, no. Oye, se puede. Son dos debates distintos. Uno es el de la historia, otro es la coyuntura. Me dejá contradecirte. ¿Por qué hablamos hoy, jueves, de esto? Porque pasó lo de San Lorenzo Boca, porque el presidente Angelisi dijo que había un clima de antivoquismo, y porque lo dijo Jara ayer o antes de ayer. ¿Sí? Entonces, por eso lo hablamos hoy jueves y no el jueves pasado. Ahora, esta cuestión de los de Boca y los antivoca es un tema de años. Claro. De años. Y hay momentos, la cuestión coyuntural es la de los demás. De River se discute a veces. De Boca, de toda la historia. ¿Entendés? De que Boca era chiquitito, de que yo era chiquitito. De que Boca era chiquitito. De que Boca era chiquitito. Pero no es el tema de hoy. Dani hace ventas, y no hay muchachos que no. Cuando Boca juega una final, por ejemplo, Independiente jugó ahora en diciembre, jugó la final con el Flamengo. Menos algo de Racing. Salvo lo de Racing, todos querían ganar Independiente porque les gustaba como jugaba y demás. Eso jamás va a pasar con Boca. Si la juega Boca, quiere que la pierda. Boca no quería que gane Independiente. A ver, ni Boca ni Racing quería hacer la Cambia de Bete. Sumamos otro más. Yo creo que a San Lorenzo le daba lo mismo. Es más, a San Lorenzo, le convenía. A San Lorenzo cuando jugó a Boca quiere que pierda siempre. Claro, no, Dani, no. En general, todos quieren que pierda Boca, chavos. No, no, no. Pero no es el punto de... En general, chavos, en general, todos quieren que pierda Boca si no sos de Boca. Lo que pasa es que, Dani, vos estás individualizando algo que tiene que ver con la pasión y tiene que ver con, si querés, con algo que no está vinculado con el raciocinio. Digamos, lo de Boca era, Boca no quería ganar Independiente por el tema de las copas y demás. Pero si no hubiese existido ese tema numérico, Boca hubiese querido algún tipo de Boca porque le gustaba cómo jugaba. Eso no pasa nunca con Boca. Boca tuvo, por ejemplo, cuando yo era chico, uno de los mejores equipos que yo vi jugar, que era el de Rogelio Domínguez. Jugaba guerrini, potente, cubrían un equipazo, jugaban bárbaro. Y... Y sin embargo, yo no recuerdo... Perdón, ¿me esperás un segundo? Ahí me ha tocado... Sí, ahora te escucho, Dani Bertoni. Dani, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Pollo, volví a toda la mesa y a todos los muchachos. Felicitaciones por el cargo que vas a tener en Independiente. No, todavía no he cerrado nada. He hablado, sí, y bueno, ya... No te felicito entonces. No, 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 porque no, para mí es una ilusión estar en Independiente. Ah, pero decían que ayer se aprobó en Comisión Directiva. Sí, se aprobó y ahora tienen que hablar conmigo. La mayoría de los otros muchachos ya está trabajando ahí en el equipo. Vamos, amigo. Decime, Dani, ¿existe el antivoquismo? El que no es de Boca, es antivoca? Mirá, yo creo que existe... Cuando juega un equipo que anda bien, siempre hay muchos otros hinchas de otro equipo que quieren que pierda, según... Pero no es solo con Boca. No, yo no creo que sea solo con Boca. Yo creo que si River va a una final, yo creo que habrá muchos equipos o ya, a Boca mismo que no quiere que salga campeón. Vamos a ser claros. Es así. El hinche independiente no va a querer que salga campeón raci. Pero no hay antivoquismo. No es que... Mirá, yo soy independiente, pero lo primero que hago es odio a Boca. Después de salir... No, no. Yo por lo menos personalmente yo respeto a todos los equipos y no tengo odio. A mí me gusta que los equipos argentinos puedan ganar cosas importantes. De cierta manera, lo del otro día es una suspicacia y deja dudas. ¿Cómo? ¿Te dejó dudas el partido del otro día de Boca-San Lorenzo? Total. Totalmente. El árbitro creo que no estuvo a la altura para ese partido. Con todo el respeto que me merece. Sí, sí, sí. Pero yo lo veo y hay otros partidos que también que no miden con la misma vara a los otros equipos. Pero que están ayudando a Boca. No, no sé si lo están ayudando. Mirá, yo creo que para salir campeón, por más ayuda que tengas y no tenés un buen equipo, olvídate, no salís campeón. Es así, es mi modo de pensar. Vos podés decir, ah, lo ayudan. No, no, no. Si no tenés buenos jugadores. Nosotros nos pasó en el año 78 cuando le ganamos a Talleres del Córdoba que teníamos todo en contra y empatamos dos a dos y jugando con ocho hombres, pero teníamos muy buenos jugadores que sabíamos que podíamos ganar cosas importantes y las ganábamos. Y cuando vos tenés buenos jugadores, olvídate la ayuda de que todo el mundo piensa en la suspicacia de que el árbitro te ayuda. Olvídate. Dani, gracias. Gracias. No, no. Un gran abrazo a todos ahí. Abrazo, abrazo a Daniel. ¿Sabés cuál es el programa? ¿Iba a decir algo, Raúl? ¿Iba a decir algo, Raúl? Sí. No, que a mí me tocó jugar bueno, en Boca y en otros equipos de los cuales sacando el clásico sacando el clásico de lo que era Racing en ese momento, gimnasia, cuando me ha tocado jugar. ¿Vos le querías ganar a Boca? ¿Como jugador decís vos? ¿Le querías ganar a Boca? ¿Y arriba no? ¿Le querías ganar a Boca? ¿Arriba no? Sí, obviamente que también. ¿Le querías algo más profundo? Genera otra cosa, ir a jugar a esa cancha, generaba otra cosa para... Yo te hablo del lado del jugador. ¿Vos le ganaste una final a Boca? Sí, sí, le ganamos una final nosotros con Independiente, pero te quiero decir que era el otro clásico. Era siempre el jugador que iba a jugar a cada uno. Dani, hay una muestra. Porque te motivaba más ir a esa cancha porque te puteaban todo, porque el hincha de Boca eres hincha de Boca, te agarraba en la calle, te cargaba antes del partido. Era así, así es el hincha de Boca. Pero además, hay algo que estamos... Dani, vos te lo haces mal. ¿Por qué te lo haces mal? Pero Dani, las cosas no son como vos te escuchas que pasen. Es nada de mal. Yo te digo, Dani, a mí no me gusta tener que ir a la cancha, ¿sí? Y que uno te haga... A ver, cuando había visitantes incluso, que vos vas con un nene y tienes que ocultar la pulserita, que tiene que estar atento a qué color de remera se pone, no la camiseta. ¿Sí? Si vas... Si es roja, si es azul y... Si es celeste y blanca, si es azul y amarilla, si es roja y blanca. Entonces, esto no me gusta, lo detesto. Lo detesto. Ahora, Dani, sucede. Y hay una cosa, me parece que estamos dejando de lado. El que es mar dirigió a los dos. A los dos dirigió. Te quiero contar de cuando jugaba en Central, cuando venía a Boca, jugaba con eso, no sabés la gente las cosas que te decían hay que ganarle a estos votos, te decían de todo. Y no te lo decían si venía River o venía otro. Sí, salvo cuando venía Juventus. A ver, pero sacá la rivalidad puntual. Eso es lógico. Hay que sacarle el clásico. Oye, sacalo. En algunos casos no hay que sacarlo porque San Lorenzo se prepara diferente para jugar con Boca y ha dejado de lado. Porque perdió potencia al clásico. Y bueno, pero esto de alguna manera define. Porque perdió potencia al clásico con Huracán. Pero los clásicos de La Plata, el de Rosario, el de Bettenegra, son clásicos muy fuertes, digamos. Pero yo creo que el segundo rival es Boca. Creo que estamos yendo yendo. La final esa que Independiente le gana... De todos, el segundo rival es Boca. La final que le gana a Independiente por la Supercopa a Boca, la final del 94, que es un poco para Independiente, yo no recuerdo festejos similares, con esto estamos diciendo que, digamos, se justifica o no se justifica ninguna de las quejas y todo lo que ha habido últimamente. No, estamos en otra cosa. Porque este es el punto. Esto de otra cosa. Ahí está. Estamos teniendo dos debates paralelos. Esto es lo que yo estoy diciendo todo el tiempo. De los conceptos de Matías Lamen del otro día, mucho discutible, como se lo planteó Sebastián. Y como yo mismo, yo coincido con Matías Lamen, lo digo públicamente, en un 99%. En un 1% no coincido, que es cuando dice raro, pero no dice por qué, 99% coincido. Hubo un concepto muy bueno, que obviamente está dentro del 99%, que es el tema de la acumulación de poder. ¿Por qué genera hoy este movimiento Boca por la acumulación de poder? ¿A qué se llama acumulación de poder? Bueno, la presencia de Angelis y vínculo político. Estoy de acuerdo. No lo genera nadie. Déjame terminar porque es muy delicado. Me dejás terminar porque es muy delicado. Perdón, perdón. Porque hubo un cambio de gobierno, el presidente de la nación fue presidente de Boca. Entonces, se hacen asociaciones que muchas veces son muy livianas incluso. Porque no se tiene en cuenta que Chiquitapia, presidente de la AFA, es por ejemplo el yerno de Moyano, enfrentado hoy con el presidente de la nación. Digo, nos exceden a 90 minutos de fútbol. Son cuestiones políticas. Pero se tira todo. Se tira todo. Entonces, si nosotros nos ponemos con un debate que tiene mucho que ver con la historia, con la idiosincrasia, me he leído muchas veces el libro del Chavo y es lindísimo porque tiene que ver con lo sociológico, el surgimiento, me parece que estamos yendo por dos lados y que corremos el riesgo, simplemente digo que corremos el riesgo de estar justificando con esto. ¿Saben qué? 69% va a... 77% de antiboquismo. Entonces, ¿saben qué? Boca hoy es una víctima. No solo ha curado poder... No, pero ¿por qué llegaste a ese lugar? ¿Diste vuelta a la historia? Diste vuelta a la historia. Déjame decirte esto. Para poder... Vos sos alguien que sos muy cuidadoso de las palabras y que sabés el significado de cada una de las que decís. Entonces, estoy indecidio y decís, se genera a partir de esto. No, no, no. No, no. Se potencia. Se potencia. Toma actualidad. Toma vigencia. No se genera. Esta cuestión de lo que ha provocado Boca es de toda la historia, Dani. No se generó ahora. O sea, no es que existe el antiboquismo si es que existiera. Yo creo que sí. A partir de Macri, Angelisi y Tapia. No, no, no. Esto de hace muchos años. Estamos mezclando. No se genera. Se potencia y actualiza. Y lo otro que te digo es que de ningún modo estamos diciendo... De ningún modo es... Ah, bueno. Entonces Boca es víctima. No, estamos hablando de un fenómeno... ¿Está mezclando algo? ¿Está limitando la historia del fútbol argentino? No, no. ¿En algún momento? ¿Vos la estás limitando creer que solamente de ahora, Dani? ¿Está mezclando algo que no está mal? A ver, que el hincha de Boca sea cargador, canchero, sobrador, porque tiene la bombonera, la mitad más uno, el hincha del jugador número 12, digamos, eso no está mal. Eso no está mal. Es así. Eso sí fue así toda la vida. Por más que a lo de River no le guste y a lo demás no le guste, fue así, descriptivo. Ahora, después, la asociación, esa asociación que vos describís, eso sí está mal. Eso es equivocado. Y si lo potencia. Y si lo potencia. Estamos hablando de lo potencia. Yo interpreto a Dani cuando él dice que hay dos caminos que esto que vos marcás, que yo hasta apoyé cuando dijiste de la cuestión de idiosincrasia, de la prepotencia. ¿Vos qué es eso? A la par, por eso él dijo dos caminos, creo entender. A ver, a la par, esto sale porque estamos cuestionando o se están cuestionando o escuchamos cuestionamientos de arbitraje, de calendario, de posibilidad de refuerzo. En este punto es donde va... Por eso lo potencia. Es lo que yo dije, pero por eso lo potencia y por eso lo hablamos hoy. Lo que yo quiero decir es que la misma pregunta, Dani y Negro, yo estoy de acuerdo con lo que dice Dani y lo potencia y lo exacerba. Y también lo exacerba la declaración de Gallardo y también lo exacerba la declaración de Guillermo y también la de Lápez. Lo que quiero decir es que la pregunta, ¿sí? La pregunta sin este contexto que lo potencia también se podría haber hecho hace diez años. Por eso Cabani y Boca, Roberto Cabani, era un combo explosivo. Totalmente. ¿Por qué era? En un club que provoca el provocador. Era terrible. Boca fue siempre eso. Ramón también provocaba. Sí. Una excepción más que... Sí, pero Ramón también provocaba. Pero por ejemplo, el máximo ídolo de la historia de Boca no es provocador. No, jamás. Riquelme. Y nunca le tiró una mala a River. Fíjate que yo recién hablé de Rabina y de Pazucci como tipos muy identificados con el hinchado de Boca. ¿Cómo gustaría que Riquelme opine de esto? Pero los ídolos de Boca son tipos que son todo lo contrario a Pazucci y Rabina en su forma de jugar. Román, que es el máximo, Rojita, Diego, Marsolini, por eso a veces la idiosincrasia es como una cosa como un trazo muy grueso es y la agarra. Y tenés eso. Los grandes ídolos de Boca son eso. De todos modos, una cosa no quita la otra. Román es el máximo ídolo por todo lo que ha robado además porque es un monstruo que ha robado. Sí, pero es combinado porque después... Boca ama a Junta. Por eso, pero después, a ver, Wilmer Barrios, la primera ovación no fue después de robar dos mil pelotas, fue después de una doble trabada. ¿Entendés? Una jugada menor, menor. Está bien. Digo, y si Junta explotaba